Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 4. ¿Qué hubiera pasado si Naruto cambiaba de mentalidad, se vuelve más serio y entrenaba en serio con Jiraiya? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 4. Naruto. Al escuchar esta voz oscura y odiosa que lo llamaba desde adentro, Naruto detuvo sus movimientos y se detuvo encima de un árbol. No había nada más que un enorme bosque a su alrededor. No podía sentir ni un solo shinobi a corta distancia. Estaba a salvo. Nadie podía verlo desde aquí. Se dejó caer del árbol y aterrizó en el suelo antes de colocar ambas manos dentro de sus bolsillos mientras comenzaba a caminar lentamente. ¿Qué? ¿A dónde vas? Naruto levantó una ceja con curiosidad antes de sonreír. Ya veo, incluso si no puedo sentirlo, puedes hacerlo. El modo sabio mejora mis capacidades exponencialmente, pero cuando se trata de detectar la ubicación de otro Bijuu, lo haces mejor. A Kurama no le gustaba hacia dónde iba esto. Podía sentir al zombie y se dirigían directamente hacia él. Iba a tomar algo de tiempo, pero ahora no había duda de que Naruto se dirigía directamente hacia ello. No puede ser por buenas razones. No había duda de que el rubio quería algo y tenía miedo de concluir lo que su mente le decía que era. Estaba tramando algo y probablemente terminaría en un desastre para él si Konoha alguna vez se enteraba de esto. La hoja oculta no lo sabía y probablemente terminaría siendo sospechosa si alguna vez se enteraba. Después de todo, vas a volver por el zombie. Por supuesto, debo agradecerte por ello. Si no fuera porque estaba usando hasta 6 colas de tu chakra, probablemente no lo habría notado. Pero en ese modo, lo sentí. Estaba con Jiraiya así que no hice ningún ruido al respecto. Esperaba regresar por ello, declaró Naruto. ¿Te molesta? Por supuesto que sí. ¿Crees que estoy dispuesto a compartir un anfitrión con el zombie? Si me tienes, no necesitas otro biju. Naruto se rió. El Kyuubi era verdaderamente un biju orgulloso. Y no se avergonzó de ello. El biju no perdió la oportunidad de recordarle su poder o lo que era capaz de hacer. La misma razón por la que intentaste sabotear mi progreso con Senjutsu. Ya te dije que usaré tu poder, pero no quiero depender nunca de que no pueda salvar mi pellejo sin aprovecharlo. Tal vez en tu opinión, los humanos son simplemente cosas odiosas que solo ven a Bijuus como una fuente de poder. No negaré que valoro tu poder. Lo usaré. Hay muchos extremos que alcanzaré y que requerirán que lo domine. Puedes odiarme. Por eso, pero no puedo prescindir de él. Ambos estamos atrapados en esta situación. Preferiría que no me odiaras. Eres el único que ha estado conmigo desde mi nacimiento. Conoces mi lucha interna. Me has salvado la vida en muchas situaciones. Por tal salvavidas, te lo agradezco. Pero todavía necesito al zombie, para lo que está por venir. Y voy a asimilarlo. No puedes detenerlo. Nadie puede. En esta etapa, mi camino hacia él no tiene obstáculos. Y nadie en Konoha lo sabrá jamás. A menos que se lo cuente. ¿Con qué habilidad? Admito que me faltan habilidades de Fuinjutsu, pero las cosas básicas son fáciles de hacer una vez que las estudias lo suficiente, dijo Naruto encogiéndose levemente de hombros. Naturalmente, nunca permitiría que Konoha supiera lo bueno que es. Me tendrían bajo vigilancia constante. Solo necesitas estar feliz de tener a alguien con quien puedas hablar. Alguien que pueda entenderte mejor. No lo harás. Compartimos la misma celda, pero estoy seguro de que podrán reunirse y hablar. Otros bijurus son como hermanos, ¿no? Y tú eres el más fuerte, deberías poder mantener a raya al zombie mientras yo aprendo un sello más fuerte. Kurama resopló. Diablos, haré eso, Naruto sonrió. Si no lo haces, el zombie será quien tomará el control de mi cuerpo, y en consecuencia de ti. Por un momento, Kurama pensó en maldecir a Naruto. Pero él solo sonrió. Preferiría ser tú el idiota. Manipular a ese mocoso para que tomara más poder que no podía manejar era más fácil. Mi escape de este maldito lugar habría estado más cerca. Pero estar dentro de alguien que es menos inteligente no es una gran humillación. Además, ¿estás planeando algo, no? Solo planeo ser el mejor Uzumaki y Shinobi que jamás haya caminado sobre la faz de esta tierra. Nagato miró inexpresivamente las aguas a través de los ojos de Tendou, preguntándose si las cosas iban a estar bien. O al menos si las cosas no les molestaran con cómo estaban las cosas en esta etapa en las naciones elementales. Se avecinaba una guerra y él había estado exprimiendo dinero en las grandes aldeas. Tenía sus razones, pero no había pensado que serían descubiertas tan rápido. Hiraiya había venido aquí, su antiguo sensei. Los encontró, se dio cuenta de algunas cosas y luego pudo escapar, medio muerto como estaba. Seguía siendo motivo de preocupación. No había vacilado ante la idea de matar a su antiguo sensei. Pero el hombre aún así escapó. Si había que proteger los secretos de la forma más extrema, la destrucción completa de Konoha lo haría por él. Esto va a ser un problema, le dijo Conan, mirando el lugar donde los Toa habían arrastrado a Hiraiya. Nagato asintió. Enviaremos un mensaje a Konoha sobre esto. Pronto sabrán que Anzo está muerto y si las otras aldeas shinobi saben que estamos ubicados aquí, es probable que haya movimientos hacia nuestras fronteras, especialmente desde Iwa. Kumogakure puede incluso ser ahora estamos más inclinados a atacarnos dadas nuestras misiones contra ellos. La historia intentará repetirse, dijo Conan. Si sucediera como dijo Nagato, las grandes naciones intentarían apoderarse de esta nación. Lucharán en sus tierras. Kumo e Iwa ya estaban haciendo ruido en las naciones vecinas para asegurar rutas para cuando vayan a la guerra. La lluvia siempre se ha utilizado como campo de batalla para las guerras. Iba a sufrir una vez más si no se adelantaban a esto. Levantaré las defensas, pero ¿y si Konoha ataca? La lealtad de Itachi aún es cuestionable, sería preferible enviarlo a la hoja para descubrir qué movimientos están haciendo. De todos modos, si intentan atacar, los golpearemos primero, afirmó Nagato. Protegeremos la lluvia a toda costa, incluso si eso significa que debemos capturar a Hinchuriki para lograrlo. ¿Aún así debo enviar a Itachi? Sería una buena prueba para su lealtad. Sí. Si descubrimos que sus acciones pueden causar problemas, nos reuniremos y tomaremos las medidas apropiadas. Konan sabía lo que eso significaba. Naruto estaba parado en la rama de un árbol, observando un enorme lago cubierto de niebla. Ya había enviado un clon para comprobarlo, y ese era un desastre en el que no se atrevía a entrar. La niebla no era una niebla cualquiera, era peligrosa y el clon se había perdido en sí mismo antes de disiparse. Pero había aprendido algo. Esta era, por supuesto, la ubicación general que registró mientras usaba los agudos sentidos del Kyuubi. No iba a ser la primera vez que se enfrentaba a un Bihou, pero sí la segunda. Sin embargo, esto sería diferente. El Sanbi era mucho más poderoso que Shukaku. Aún así, es sorprendente que nadie haya podido encontrarlo. El Bihou no ha aparecido desde el Yondaime Mizukage, al menos hasta donde Hiraiya le había dicho. Pero no fue el único Bihou que desapareció. El otro Hinchuriki de Kiri también estaba desaparecido. Naruto se quitó el abrigo y luego la camiseta. Las vendas de su brazo se extendían sobre su hombro. También se los quitó, revelando un brazo completamente tatuado con tinta negra. Su pecho expuesto estaba cubierto por una marca oscura del remolino de Uzumaki. Supongo que ya no tengo que ocultar esto, dijo pensativamente. ¿Era necesario siquiera ocultarlo? Nunca se sabe en la hoja oculta, respondió Naruto encogiéndose de hombros. Esta iba a ser una misión. Podría protegerse de la niebla convirtiéndose en una bestia en miniatura. Sería un método mucho más rápido para atraer la atención del Bihou. No pensó que iba a fracasar. El Shodai Okage le había hecho esto a todos los 9 Bihous, él podía hacerlo. Y dices que ni siquiera dependerás de mi poder pero el primer pensamiento que tienes al enfrentar una tarea difícil soy yo. Naruto se encogió de hombros, manteniendo las manos juntas. Era algo necesario en este momento. Era fuerte, pero no iba a correr el riesgo de lastimarse o dejar rastros de su presencia aquí. Todavía tenía otra misión que cumplir. Habría preguntas que responder si termina necesitando atención hospitalaria debido a una lesión sufrida debido a tareas extracurriculares que ni siquiera debía realizar. El chakra carmesí comenzó a burbujear desde dentro, rodeándolo por completo. Una vez que se formaron dos colas, se puso a cuatro patas mientras derramaba más chakra del sello. La tercera y cuarta cola comenzaron a formarse. Estos liberaron una poderosa onda de choque que atravesó los árboles a su alrededor, creando un cráter donde se encontraba. En un minuto, ya no era Naruto, sino un Bihou en miniatura carmesí con cuatro colas. El poder que emitió cuando su transformación fue completa hizo que el suelo se rompiera una vez más bajo el peso. Después de soltar un gruñido, desapareció en el aire. Simplemente estaba corriendo a gran velocidad. Pasó la niebla sin sufrir y solo se detuvo una vez que estuvo flotando sobre las aguas, de pie frente al Shami. No dijo nada ni le hizo ningún movimiento. Por supuesto que reconocería el poder del Kyuubi. Probablemente sabía que venderían desde el principio. El poder del Kyuubi se dispersó lentamente cuando Naruto deshizo la transformación. Tenía la atención del Bihou y ya no necesitaba los poderes protectores del Kyuubi. Hola, Sandy. El Bihou no dijo nada, solo lo miró fijamente con sus solitarios ojos abiertos. Pero a Naruto no le molestó. Él simplemente sonrió. Sé que puedes oírme. Y probablemente pienses que he venido aquí por tu poder, para capturarte. No eres falso si piensas eso. He venido aquí para eso, pero preferiría que me permitieras voluntariamente hacerlo. Haz lo que pelear. Después de un momento, el Bihou respondió en un tono tranquilo pero poderoso. ¿Por qué molestarse en preguntar si todavía vas a utilizar la fuerza? Es la elección lógica, respondió Naruto en tono plano. Usar la fuerza significa que tengo que pelear contigo todos los días. Ya estoy en guerra con el Kyuubi y como puedes imaginar, él no es el más fácil de tratar. ¿Entre tener tu cooperación y estar entre dos Bihous, que no crees que es mejor? Y Sobun no respondió la pregunta. Se mantuvo callado, ignorando las amenazas de Kurama de que no se dejaría capturar. Supuso que el Bihou no quería que lo viera en un estado lamentable. Después de muchos años, Kurama había sido el único Bihou que permaneció sin ser capturado ya que todos los que acudieron fracasaron. Ya tienes el poder más fuerte, Bihou, dentro de ti, ¿qué más quieres? Tus ojos no parecen codiciosos. Naruto extendió su mano derecha. Se avecina una guerra, y las aldeas en guerra pronto sabrán sobre tu ubicación y una vez que lo sepan, vendrán por ti. Si uno lo sabe, ambos lo sabrán. Se convertirá en una carrera importante, en la que todas las aldeas probablemente trates de involucrarte. Kiri probablemente saldrá de sus sombras, alegando que originalmente fuiste vendido a él y que por lo tanto les perteneces. Solo empeoraría las cosas y una guerra mundial y shinobi total estallaría rápidamente. Cuando se trata de la búsqueda de poder, las aldeas shinobi harán cualquier cosa. Quiero borrar este elemento aceptándote. Si no estás disponible, significa que no hay nadie que luche por ti. Pero no mentiré. No usaré tu poder. Soy un Hinchuriki, debo beneficiarme de eso. Hizo una pausa antes de preguntar. ¿Vas a pelear conmigo o voluntariamente te alojarás en mí? En el lado positivo de las cosas, puedes reírte del Kyuubi. Está en una posición bastante lamentable. Pasa todo su tiempo acurrucado en la pobreza a pesar de todo. Su poder, y no puede escapar, no importa cuánto lo intente. ¿Con Kurama y el zombie qué? Kurama gruñó, mirando al zombie. Estaban en algún lugar donde ningún humano podía entrar por la fuerza. Aunque estaba entre ellos, Naruto no podía oírlos. Supongo que tu anfitrión apareció ante mí usando tu poder para mostrar que tiene control sobre tu poder. A diferencia de Shukaku, sé que eres el más poderoso y no intentaré luchar contra ti si no es necesario, afirmó Isobu con calma. Pero tienes un Hinchuriki interesante. Parece una buena persona, mucho mejor que mi último anfitrión. Kurama resopló. Nunca iba a admitir que Naruto no era como Madara o tantos humanos que solo veían poder en ellos. El rubio incluso se había molestado en hablar con el zombie porque apreciaba que era más que una simple masa de chakra que necesitaba ser controlada por humanos. No estuvo mal. Pero Kurama todavía no iba a admitir eso. Simplemente cerró los ojos y habló. Él tiene control sobre mi chakra, aunque no control total. Pero eso es más que suficiente para derrotarte, sin mencionar que Usasage Jutsu. Rara vez Tsunade había visto a Hiraiya tan débil, tan vulnerable, mirando hacia la muerte. Los Toads lo habían dejado. Se necesitaban sus dos estudiantes para encaminarlo, para que avanzara poco a poco hacia la supervivencia. Cuando ella lo golpeó hasta el último centímetro de su vida por espiar, casi muere. Pero esto fue brutal. Las barras de chakra le habían atravesado el pecho, sin apenas tocar sus órganos vitales, pero su pulmón izquierdo estaba perforado. Tenía el brazo izquierdo arrancado del hombro y el pecho aplastado. Las lesiones en la cabeza fueron las que más la asustaron. Parecía un poco deforme, como si hubiera sido intimidado por buitres despiadados sin preocuparse por la vida. Se preguntó si él recuperaría la conciencia en el corto plazo y, si la recuperaba, seguiría siendo el mismo. Hizo movimientos con las manos y un ambú apareció en la habitación. Llama a Shikaku y dile que se reúna conmigo en la oficina ahora. Hola, señor Okage. Hiraiya había ido a una misión para descubrir más sobre Akatsuki y su líder. Esta misión lo llevó a la lluvia, los Toads lo regresaron hace unos momentos, simplemente aferrándose a su vida. Dijo Tsunade en tono serio, mientras se sentaba detrás de su escritorio. Tsunade no necesitaba decir más. El Sanin era básicamente el shinobi más fuerte de la aldea. Personas como Kakashi no se pueden comparar con los Sanin. Para él, haber sido golpeado hasta un centímetro de su vida del que tuvo que escapar, fue preocupante. Había asumido que Akatsuki era poderoso. Al menos su líder. Tenía que ser poderoso para poder poner freno a criminales de rango S, como Orochimaru había sido un ex miembro. Pero ¿quién podría haber pensado que alguien derrotaría a Hiraiya? ¿Qué más información tenemos? Hiraiya tiene esa información pero no está consciente en este momento. Haría que Inoichi intentara entrar en su mente para descubrir más, pero esperaré un poco para permitirle recuperarse. Está en mal estado. Pero, ¿qué diablos? Lo que dijo Toaz fue que Rain no está en una guerra civil, y que el líder de Akatsuki lidera la aldea. También han dicho que él es el portador del Rinnegan. De todos estos años, todos han evitado la lluvia porque se decía que estaba en una guerra civil. Estaba el hecho de que los espías nunca regresaron del pueblo. Si regresaron, no pudieron pasar la seguridad. Pero esos rumores eran exagerados. El hecho preocupante fue que esta persona empuñaba el Rinnegan. Hiraiya siempre había hablado de los ojos, pero ella le había prestado mucha atención porque siempre eran sus divagaciones sobre el hijo de la profecía. Tenemos que asumir que no estarán contentos de que haya escapado y puedan atacarnos, dijo Shikaku pensativo. La aldea tiene que estar en alerta máxima. Pero informamos a los demás. Tsunade negó con la cabeza. Solo empeorará las cosas. Solo podemos informar a Tsunagakure. No hará nada más que aliarse con nosotros. Si informamos a Kumo, atacarán e Iwa no se quedará quieto. Se mudarán y comenzará la guerra. Rápidamente antes de que hayamos tenido la oportunidad de prepararnos para cómo manejarlo. Nos guardaremos las cosas para nosotros mismos, dijo en tono endurecido. Pero la aldea tiene que estar en alerta máxima. No podemos ni siquiera permitir que se corra la voz sobre la situación de Hiraiya. Por supuesto, y luego los jefes de clan. No necesitan saber, Tsunade se apresuró a decir. Pero habla con Danzo. Usa la fuerza si es necesario. Estaba en cortes con Anzo. Debería haber tenido algún conocimiento sobre cuando se detuvieron las cosas. Al menos de él, podremos tener una idea de cuando terminó la guerra civil. Ella ordenó. Hola, Naruto esperaba ver a alguien cruel, no a una mujer cuidando a un niño. Era casi triste que tuviera que hacer esto. Pero esto seguramente complicaría las cosas. Necesitaba a Guren viva, pero sería difícil si ella estuviera contraatacando. Ser amable probablemente haría que lo mataran. Las personas cercanas a Orochimaru no son conocidas por su amabilidad. Solo porque estaba mostrando amabilidad con el chico con el que estaba no significaba que fuera a mostrársela a él. Empujando sus pensamientos a la parte posterior de su cabeza, Naruto se volvió hacia adentro. Cerró los ojos durante un par de minutos y se vio obligado a abrirlos de golpe cuando sintió que los proyectiles se movían hacia él. Hojas de cristal fueron lanzadas hacia su figura a gran velocidad. Todos lo golpearon simultáneamente antes de que desapareciera en una nube de humo. El verdadero Naruto aterrizó en el suelo, justo debajo del árbol y miró a su alrededor con el ceño ligeramente fruncido. Guren apareció de repente frente a él. Una hoja de cristal azul se formó alrededor de su brazo, mientras deslizaba su mano derecha hacia su rostro. Naruto dio un paso atrás, observando la hoja pasar por su rostro antes de estrellarse contra el tronco del árbol con su espalda. Guren dio otro paso adelante y blandió su espada contra su rostro una vez más. Liberación de cristal. Lanza de cristal. Simultáneamente, otro Guren saltó por encima del primer clon. Formó una enorme lanza de cristal azul y luego la dirigió hacia el pecho de Naruto. El primer Guren se apartó del camino, despejando el camino para la lanza, que apuntaba directamente hacia su pecho. Naruto canalizó chakra en sus piernas y luego saltó. Atrapó la lanza entre sus rodillas mientras estaba en el aire y luego sostuvo un kunai mejorado por el viento directamente hacia la frente de Guren. El kunai la golpeó en la frente y luego colapsó en la nada, junto con la lanza. Cuando Naruto aterrizó, se vio obligado a cruzar las manos sobre el pecho. Cuando Guren apareció de repente de la nada, frente a él, ligeramente por encima del suelo. Su pie derecho, balanceándose hacia su pecho. Cuando la patada conectó con sus manos, hizo una pequeña mueca, sintiendo que había sido golpeado por algo duro. La patada lo empujó hacia el tronco del árbol. En el momento en que tocó el árbol con la espalda, una hoja de cristal atravesó el árbol desde el otro lado. Naruto se vio obligado a llevar ambas manos, detrás, para evitar que la punta de la hoja atravesara su espalda, justo alrededor de la columna. Se había cubierto las manos con chakra, para darle un poco de capacidad defensiva. Si bien la hoja pudo atravesar el árbol, no le cortó las manos. Cuando el Guren frente a él se abalanzó sobre él una vez más, Naruto inhaló aire. Estilo del viento. Gran avance del viento. Lanzó una poderosa ráfaga de viento que golpeó a Guren en cuestión de segundos. En el momento en que conectó con ella, la envió hacia atrás. Al ver una oportunidad, Naruto desapareció en un borrón. Apareció detrás de Guren, un poco debajo de ella y luego agarró su pie derecho. Él se giró antes de arrojarla hacia un árbol. Sorprendentemente, se giró varias veces y luego golpeó un árbol con ambos pies, parándose boca abajo, pero con los ojos fijos en él. Ella era la verdadera. Eso es bienvenido, Guren, ese es tu nombre, ¿no? Declaró Naruto en un tono mesurado. Guren no se bajó del árbol. Ella permaneció en su posición, mirándolo con ojos calculadores. Se dio cuenta de que él no estaba haciendo ningún movimiento. Parecía como si sus movimientos estuvieran calculados. Incluso después de arrojarla, permaneció en la misma posición. Pero él no estaba abierto. Ella sonrió. Al menos esto no iba a ser aburrido. ¿Qué quieres, Shinobi de Konoha? Me enviaron para capturar o al menos obtener información sobre la ubicación actual de Orochimaru dentro del sonido. Atacar diferentes escondites lo alertará, y como tal queremos su ubicación precisa, explicó Naruto. Cuando me informaron que una mujer llamada Guren era mi objetivo, esperaba a alguien enorme, y tal vez insoportable. A Orochimaru le encanta deformar todo lo que toca. No esperaba ver a una mujer tan hermosa. Me siento honrado. Dijo con una sonrisa maliciosa en sus labios. No necesito que me digas que soy hermosa. Lo sé, afirmó Guren en tono firme. No te estoy diciendo nada sobre Orochimaru. Y como sabes mi ubicación, probablemente él también la sepa. No puedo permitir que abandones este lugar, Naruto levantó la vista por un momento. ¿Es por eso que sellaste el área? Preguntó. ¿Lo notaste? Brevemente, dijo Naruto mientras sacaba dos kunai. Dio un paso adelante y luego arrojó uno directamente hacia Guren. Ella inmediatamente saltó fuera del camino y el kunai atravesó el árbol. Un segundo después, él estaba frente a ella, con el pie derecho en el aire. Ella no esperó a ser atacada, sino que corrió hacia él alejándose del camino con la patada. El pie de Naruto se estrelló contra el árbol. En el momento en que lo hizo, Guren estaba detrás de él, atravesando su espalda con una espada. Cuando conectó, desapareció en una nube de humo. Ella sonrió y miró a su alrededor. Hiciste los clones de antemano. Y el uso que haces de ellos es bastante impresionante, complemento. Pero vas a necesitar más que eso para vencerme. ¿Crees? Los ojos de Guren se abrieron ligeramente, rechinó los dientes y las venas aparecieron en su frente cuando Naruto apareció de repente frente a ella. Le había dado un brutal puñetazo en el estómago. Sintió como si los intestinos estuvieran a punto de ser vomitados. ¿Cómo pudo golpear tan fuerte? ¿Cómo se había movido tan rápido? No se había movido tan rápido antes. Ella se alejó de él y aterrizó a cierta distancia, con ambas manos alrededor de su estómago, pero con los ojos mirándolo. Ella notó que sus ojos eran diferentes. Su presencia también fue diferente. Algo había cambiado. Cuando él desapareció repentinamente una vez más, ella rápidamente cubrió su cuerpo con una armadura de cristal. Estaba frente a ella una vez más. Guren intentó enderezarse, tratar de defenderse, pero no hubo ningún ataque. Sus instintos permanecieron intactos mientras la miraba con curiosidad, pero de la nada, su mano derecha la agarró por la cara y luego la levantó. Fue un puño de hierro. Simplemente no había manera de que una mano normal pudiera sujetarla con tanta fuerza. Ella no luchó, sino que colocó ambas manos alrededor de su brazo y comenzó a cristalizarlo. Él respondió tirándola al suelo. Auge. Se creó un cráter considerable cuando golpeó el suelo con la espalda. Naruto saltó hacia atrás, creando cierta distancia entre él y Guren. Liberación de cristal. Era un linaje único. Y peligroso. Si no fuera por Senjutsu, lo más probable es que le costaría derribar sus defensas. Pero él no quería prolongar esto. Eso no era necesario. Quería probar cosas, pero si la capturaba, Konoha descubriría lo que había dentro de su cabeza, incluso este encuentro. No quería que el pueblo conociera sus secretos. Incluso podría hacerlo bien sin hablar con ella. Si conocía una manera de destruir recuerdos, entonces tal vez habría una manera de hablar con ella. Pido disculpas, pero debemos terminar con esto rápidamente. Sin embargo, si me cuentas sobre Orochimaru, te prometo que protegeré a ese chico, incluso de Konoha. Dijo Naruto en un tono serio, mientras daba pasos lentos hacia Guren que ahora estaba sobre ambos pies. Ella siseó. Mentiras. Supongo que no hay razón para confiar en la palabra de un shinobi, dijo Naruto con un suspiro. En este mundo no había confianza. Solo confiaste en tus manos y Jutsu. Una vez más, desapareció. Pero desearía que confiaras en mí un poco más. Guren entrecerró los ojos detrás. Naruto estaba parado allí, mirando hacia el otro lado, pero su mano derecha estaba movida hacia atrás, todavía cristalizada. Ella cayó hacia adelante, golpeó el suelo y se dio una vuelta antes de girarse para enfrentar al rubio. Él ya estaba frente a ella, su rodilla derecha moviéndose hacia su estómago. Ella sonrió. Shoton. Su y Sourou no Jutsu. Los movimientos de Naruto se detuvieron, cuando un cristal comenzó a formarse debajo de él. Miró hacia abajo, con ojos curiosos, y observó como el cristal lo perseguía rápidamente. En un momento, quedó completamente detenido, rodeado por el Jutsu. Guren respiró hondo aliviado. Por un momento, había tenido un poco de miedo. De hecho, era fuerte. El problema que tenía aquí era, que él no le estaba dando tiempo para prepararse o atacar. Fue implacable en su búsqueda. Pero ahora no había escapatoria. Tan pronto como pensó eso, el cristal comenzó a romperse. Ella no se detuvo en eso, pero rápidamente realizó sellos manuales. Cuando el cristal se hizo anikos a su alrededor, Naruto se encontró mirando los ojos rosados de un dragón de cristal. Rápidamente formó un Rasengan y lo lanzó hacia el Jutsu entrante. Chocó con la cabeza del Jutsu, rompiéndose pero el dragón aún no se detuvo. Guren de repente apareció debajo de él, su brazo derecho cubierto por un cristal. Le dio un puñetazo en el pecho a Naruto. La fuerza brutal detrás de su golpe hizo que el cristal se rompiera y Naruto fue levantado del suelo. Antes de que el impulso pudiera enviarlo volando hacia atrás, ella agarró su mano extendida y luego la giró con suficiente fuerza para jalarlo. Luego lo arrojó contra los árboles. Tan pronto como lo soltó, Guren hizo más sellos manuales. Naruto miró hacia atrás y vio que volaba directamente hacia un cristal afilado que amenazaba con atravesarle la espalda. El cristal se había formado a partir del tronco del árbol contra el que iba a chocar. Naruto no pudo detener sus movimientos. Llevó ambas manos hacia atrás y canalizó la energía natural hacia ellas para ofrecer más protección. Ambas manos agarraron el cristal antes de que pudiera golpearlo con la espalda. Se hizo añicos bajo la fuerza. Mientras el cristal se rompía, Guren apareció detrás de él, en el aire. Ella se giró, su pie derecho golpeó la parte posterior de su cuenta, enviándolo a estrellarse contra el tronco del árbol con su espalda. Liberación de cristal. Lanza de cristal. Gritó, lanzándose directamente hacia Naruto apuntando a su pecho. Naruto liberó un poco de chakra y luego extendió ambas manos. Cronometró todo a la perfección para evitar un desliz. Luego agarró la lanza entre sus manos y la presionó, provocando que se rompiera. Un clon sin nubes apareció de la nada, de pie sobre la lanza. Sin previo aviso, su pie derecho golpeó con fuerza la frente de Guren. Guren hizo una mueca. Sintió como si el mundo estuviera dando vueltas. Un martillo la había golpeado directamente en la frente. Incluso el resto de su cuerpo había temblado levemente. No sintió nada mientras salía disparada hacia atrás como una bala. Solo sintió el dolor cuando su cuerpo chocó contra un árbol, aplastándolo. Cerró los ojos, haciendo una mueca de dolor y luego patinó en el suelo por unos momentos antes de detenerse. Sus instintos se activaron cuando Naruto apareció detrás de ella. Una pared de cristal brotó del suelo, justo entre ellos. En el momento en que se formó, el clon apareció frente a ella y luego le dio un puñetazo derecho en la cara. Guren esquivó el golpe esquivándolo. El puñetazo golpeó la pared, destrozándola por completo. Ella saltó fuera del camino y aterrizó encima de la rama de un árbol. Ella inspiró y exhaló cuando él no la atacó de inmediato. Naruto miró a Guren por un momento, antes de asentir en silencio. El clon del costado desapareció en el aire. Ciertamente no iba a darle tiempo para atacarlo. Ella era una kunoichi poderosa y las cosas no irían como estaban si él no estuviera usando Senjutsu. La velocidad extra y el poder puro que la energía natural le dio contrarrestó su ninjutsu único. Hizo un par de sellos manuales antes de liberar una gran cantidad de chakra. Guren no esperó a ver qué estaba pasando. Inmediatamente saltó en el aire, observando lo que estaba pasando. Surgió de la nada, cuando se levantaron vientos violentos en la zona. Sintió que se le erizaban los pelos cuando empezaron a volar las hojas y a arrancar los árboles. Fue una violenta tormenta que de repente azotó la zona. En un par de momentos, los escombros comenzaron a acumularse y los árboles fueron arrojados en diferentes direcciones. Lo que llamó su atención fue el hecho de que no pasaba nada dentro de la ubicación inmediata de Naruto. Todavía tenía las manos juntas. Solo significaba que necesitaba estar quieto para mantener activo el Jutsu. Ella juntó las manos y luego apareció justo detrás de él en la zona segura. Ella activó su espada azul y trató de moverla hacia su espalda. Antes de que la espada pudiera cortarlo, otro Naruto apareció detrás, atravesando su hombro derecho con un kunai. Guren se desmoronó en pequeños pedazos de cristal antes de desaparecer en el aire. Shoton, Su y Sourou no Jutsu. Tanto Naruto como el clon quedaron completamente cubiertos de cristal. No funcionó la primera vez, no había manera de que funcionara la segunda vez. Ella no creía en la idea de que si no funciona a la primera, inténtalo una y otra vez. Él iba a estallar. Incluso se sintió aliviada cuando los vientos empezaron a amainar y los árboles voladores empezaron a caer. Había habido mucha destrucción. Fue un Jutsu poderoso el que usó, pero al mismo tiempo, tenía una debilidad. Guren hizo rápidos sellos con las manos cuando el cristal alrededor de Naruto comenzó a romperse. Las sorpresas en la pelea nunca fueron agradables. Pero Naruto debería haber esperado esto. En el momento en que el cristal se hizo añicos, golpeando también a su clon, se encontró rodeado por cientos de hojas de cristal. Debería haber esperado que sucediera algo. Pero simplemente no había manera de prepararse si ella iba a golpearlo rápidamente en el momento en que el cristal se rompiera. Solo necesitaba parpadear y las espadas lo golpearían. Esto no era lo que quería, pero no podía evitarlo. Parpadeó y las espadas se estrellaron contra él. Auge. No fue la colisión de las espadas lo que hizo el sonido, sino la explosión del chakra karmesí. Un chakra que era tan malvado que hizo que Guren diera un ligero paso hacia atrás. Orochimaru era siniestro, pero nunca antes había sentido chakra tan malvado y siniestro. El potente chakra rodeó al rubio por completo, ella ni siquiera podía ver lo que había sucedido con su Jutsu pero sabía que había sido golpeado. Simplemente no había manera de evitarlo, a menos que fuera el destello amarillo o el cuarto raikage. Cuando el chakra se aclaró, Naruto estaba parado en la misma posición. En su ropa se detectaron múltiples cortes, tenía algunos cortes que se estaban curando. Pero no parecía que hubiera algo grave. Ella frunció levemente el ceño. Pero todavía existía ese chakra, aunque no completamente visible, todavía podía sentirlo. Incluso le ardía la piel. Tú eres, a Guren no se le permitió terminar sus palabras. Ark. Lloró de dolor, jadeando en busca de aire después de un repugnante golpe en su pecho que le rompió la caja torácica. Había sentido asos romperse, no solo romperse. Salió de la nada, pero Naruto no la había golpeado. Su último movimiento para evitar su golpe había funcionado y él la había fallado. Pero todavía había una fuerza inconcebible que la golpeaba. Ella no lo había visto. La habrían enviado balanceándose, pero en el momento en que la levantaron en el aire, su pie izquierdo se torció y luego la golpearon contra el suelo. Auge. Guren lloró una vez más, durante todos los segundos, la respiración estaba fuera de su alcance. Enterrada, jadeó en busca de aire, mientras tosía sangre. Ark. Una vez más, ella lloró. No hubo tregua. Pisoteó su pecho herido y luego le golpeó la frente con un trozo de papel. Sintió como si algo le aplastara la cabeza cuando marcas negras comenzaron a extenderse por su frente. Tenía una opción, sostenerse la cabeza o el pecho. El dolor en ella se detuvo en cuestión de segundos y luego se vio obligada a mirar al hombre encima de ella. Ella le escupió cuando él sonrió, ofreciéndole disculpas por ser un poco duro con ella. Él no parpadeó. Podrías haber pedido que nos besáramos si quisieras un intercambio de saliva, dijo Naruto. He sellado tu chakra, para que puedas olvidarte de escapar. La barrera que hiciste debería estar desmoronándose ahora, añadió en tono serio. Irás a Konoha conmigo. Pero dado que estuviste con Orochimaru, sé que tienes formas de evitar que la gente se meta en tu cabeza. Si puedes darme la información que quiero, puedo asegurarme de que el chico esté a salvo. Guren resopló. Quería escupirle otra vez pero se conformó con lucir desafiante. Es posible que haya sellado su chakra, pero ese no fue el final. Ella iba a intentar escapar. No estoy tomando tu palabra. Naruto suspiró con frustración. No le iría bien a mi conciencia si prometiera torturar al chico hasta que me des la información que quiero. En cualquier caso, esto simplemente lo resuelve. Los llevaré a ambos a Konoha. Pero para asegurarme de que cooperen, el el niño estará bajo mi cuidado. Lo que suceda después, dependerá de ti. ¿Confiar en un shinobi? Sobre su cadáver. Guren ni siquiera confiaría en la gente con la que solía trabajar. Incluso Orochimaru, su amado maestro, le había mostrado exactamente cuán cruel podía ser un shinobi. Ella se rió de sí misma. Estaba siendo ingenua. Sabía exactamente el tipo de persona que era Orochimaru. Y ella no era diferente de él. Por lo general, estaban en una posición de poder, no en una posición de debilidad en la que tenían que suplicar para salvar sus vidas. Por ahora, no se trataba de ella sino de Yukimaru. Si Naruto así lo quisiera, podría simplemente dejar a Yukimaru aquí. El chico no era parte de la misión, o simplemente podría torturarlo para que ella hablara. Lo hizo de pasada, pero no había garantía de que no lo hiciera. ¿Cómo se había permitido siquiera estar en esta posición? Guren se tensó ligeramente cuando un clon la levantó del suelo. Fue simplemente humillante. Quería luchar, decir que podía caminar sola a pesar de sus heridas, que él ni siquiera se molestaba en tratar un poco. Quizás quería que ella sufriera un poco más antes de llegar a Konoha. En esta etapa, ya no había forma de detener su destino. O tal vez no. Ella podría hacer algo. Se dijo a sí misma que podía hacerlo. Oye, ¿a dónde vamos? Se dirigían en dirección opuesta a donde estaba Yukimaru. El niño no podía sobrevivir por sí solo y si Orochimaru lo encontraba, terminaría siendo utilizado y posiblemente moriría. Ni siquiera podía operarse solo. Él la necesitaba. Y ella lo necesitaba. Ya envié un clon a buscar al niño, él se encontrará con nosotros más adelante. Preferiría no quedarme en este lugar por más tiempo. Nunca se sabe lo que podría salir, dijo Naruto mientras corría por el suelo. Su clon muy cerca detrás de él. Guren intentó luchar. Ella no quería creer una palabra de lo que decía. Podría dejar a Yukimaru en paz. GRRR, apretó los dientes cuando el clon de repente la dejó caer al suelo. No tuvo un segundo momento cuando el clon la golpeó con fuerza en la frente, dejándola inconsciente. Naruto observó a Yukimaru preocuparse por Guren, obviamente preocupado por ella. Un niño torpe que llora por la seguridad de un asesino sádico. Pero para él, ella no era lo que el mundo ve. Ella era una persona cariñosa. Quizás una figura materna. Se preguntó qué les había pasado a sus padres. Pero, de nuevo, conociendo a Orochimaru, el niño debe haber sido secuestrado porque era especial. ¿Pero qué tenía de especial? Él no era un shinobi. Era un chico estúpido. Desesperadamente enamorado de un asesino al que no podía ver. Suspiró y se apoyó contra el tronco de un árbol, volviendo sus ojos hacia las llamas ardientes, iluminando la oscuridad que los rodeaba. Un motel habría bastado, pero él no quería ir allí. No tenía ganas. Estaba atrapado aquí, llevándose a alguien especial para alguien. Estaba rompiendo una familia. Quizás si algo le sucede a Guren, Yukimaru lo despreciaría. ¿Cuándo las cosas se volvieron así? Pero siendo un shinobi, le iba a ir peor. No había tocado a Yukimaru. Incluso surgirán preguntas en Konoha cuando llegue con el niño. Por supuesto, encontrarían aceptable su razón. Pero había maneras de sacarle información a Guren. La cooperación siempre fue muy apreciada. Pero simplemente no quería dejar a otro niño abandonado en medio de la nada. Después de un momento, habló. Ella estará bien, dijo en tono firme. Déjala descansar, no iba a darle primeros auxilios. Sus heridas no la matarían. Por supuesto, la vigilaría para asegurarse de que no sufriera daños. No quería tenerla lo suficientemente sana como para dejarlo caer sobre él y luego huir. Yukimaru pareció inseguro por un par de momentos antes de asentir. Lo encaró. ¿Por qué? La respuesta era obvia. Una misión. Pero no podía decir eso sin amargarse. Realmente se había alejado mucho del tipo de persona que era. Había intentado por todos los medios desconectarse de la realidad que lo rodeaba, para centrarse más en su persona. Pero no estaba haciendo justicia. Debería haberlo sabido. Necesitaba ser mucho más consciente. Necesitaba estar despierto. Necesitaba ver las cosas que no quería afrontar y afrontar la realidad. Ciertamente se había convertido en un carnicero cualquiera. Puede que actualmente no tenga el recuento de cadáveres, pero a este ritmo, lo tendría. Por lo que su madre pensaba de él, iba a ser un desastre. Si había una persona a quien escuchar, era tu madre. Ella fue quien lo cargó durante 10 meses. Ella lo trajo a este mundo. Pero a él no le importaba Guren. Si su misión fuera matarla, lo habría hecho sin pensarlo dos veces. El problema aquí era Yukimaru. Una tragedia de acciones shinobi. También deberías descansar. Mañana tenemos un largo viaje. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con Guren-san? Demasiadas preguntas. Ninguna a la que pudo responder. La dura verdad era que cualquier cosa podía pasar. Si Konoha así lo deseaba, podrían deshacerse de ella. Ciertamente no era alguien que pudiera dejarse vagar libremente dado su poder. Pero todavía era alguien a quien dudarían en invitar a sus filas porque no se podía confiar en ella. Él sonrió amargamente. Pero él había traído algo que podría forzar su lealtad. Yukimaru. Danzo no perdería la oportunidad de usar esto mientras intentaba descubrir qué podía hacer el chico. Sonrió amargamente, cuando había empezado a pensar de forma tan brutalmente honesta. Si ella coopera, no pasará nada malo, dijo eso y cerró los ojos. No quería tener más de esta discusión. Naruto estaba de regreso, vivo y coleando. Y con el objetivo. Misión exitosa. Pero Tsunade se sentía un poco incómoda al mirarlo ahora. No había hecho nada malo. Iban a sacarle la información a Guren. A ella no le importaba el chico que había traído consigo. Si Guren cooperaba, se le podría permitir ser libre. Ella no había cometido ningún delito contra la hoja oculta. Sin embargo, no le iban a permitir salir del pueblo. No con su poder y linaje. Felicitaciones por tu misión, Naruto, dijo Tsunade con una sonrisa forzada. Naruto levantó una ceja con curiosidad. Ella ya había dicho eso. Incluso pudo ver que su sonrisa era forzada. Algo andaba mal con ella. La aldea incluso parecía mucho más activa, al menos en términos de actividades shinobi en las sombras. Tenía la opción de actuar como ignorante o hacer las preguntas. Eligió esto último. ¿Qué no me estás diciendo? Tsunade se levantó de su silla después de soltar un largo suspiro. Chasqueó los dedos y unambú apareció en un instante justo detrás de Naruto. Ella lo miró y, en un segundo, todos habían salido de la oficina. Aparecieron en una habitación. Había equipo médico, una cama de hospital. Y Shizune. Pero no fue el hospital. Habiendo estado allí muchas veces, Naruto incluso podía decir, incluso mientras dormía, que estaba en el hospital. Se quedó mirando a la cama, mirando el cabello blanco, el rostro familiar de su sensei. Dio unos pasos más cerca del hombre y luego lo miró inexpresivamente. Incluso Hiraiya, con todo su poder, podría llegar a este nivel. Los humanos eran frágiles. Una pequeña cosa podría matarlos. Cualquier cosa era letal para la carne. La vida podría terminar en cualquier momento. Hiraiya, un shinobi orgulloso. Él era poderoso. Naruto se atrevió a decir que en realidad solo había un puñado de personas que podían soportarlo en la batalla y que solo había conocido a dos de ellos. Sus compañeros sanins. Pero aquí estaba él. Era un hombre que no temía a un criminal de rango ese demonios, estaría dispuesto a enfrentarse a dos de ellos con plena confianza en el éxito. Incluso Itachi había declarado que el sanin no era alguien con quien quisiera luchar. Pero a pesar de todo eso, el sanin estaba allí, acostado, sin poder abrir los ojos ni hablar. La muerte ya estaba goteando de sus labios, babeando anticipando devorar otra alma más. Su pérdida. La pérdida de Naruto. Claro, no consideraba al hombre familia, pero era un amigo. Un sensei. Sus ideales pueden ser ingenuos y su actitud, en ocasiones, puede resultar simplemente tolerable. Pero no era una mala persona. Lo había dado todo al entrenarlo. Se había convertido en alguien con quien podía contar. Alguien en quien quizás pudiera confiar. Todavía había un demonio que le decía que no lo hiciera, pero el Toad Saje era un digno amigo y sensei. Honestamente se preocupaba por él. Y si Naruto dijera que era indiferente, estaría mintiendo, a todos y peor aún, a sí mismo. Él permaneció allí, inmóvil. El hombre todavía estaba vivo. Tsunade estuvo aquí. Él iba a vivir. Pero ¿quién podría haber hecho esto? ¿Quién podría haber tenido este poder para hacerle esto a Jiraiya entre todas las personas? Quizás fuera seguro decir que su modo sabio, aunque no perfecto, era mucho más poderoso que el suyo. Jiraiya nunca tuvo que preocuparse por acumular chakra. Y tenía dos voces más, dos personas más con quienes usar Jutsu. Podría concentrarse en la defensa mientras los Toads manejaban el ataque o preparaban otro Jutsu. Era otra cosa que hacía que su sabio Jutsu fuera mortal. Sin embargo, a pesar de ser mortal, él estaba aquí. No importa cuánto poder tuvieras, siempre hubo alguien que era más poderoso. Quizás fue la suposición con la que todos tenían que trabajar. Pero esto le dio motivación. Necesitaba hacer más. Necesitaba luchar más. Necesitaba más poder. No se había equivocado al acoger al zombie. Lo necesitaba. Había muchos desafíos en este mundo. Y para superarlos, necesitaba ser más fuerte, más rápido y más letal. Había hecho bien en acoger al zombie. Necesitaba controlar su poder. Necesitaba mejorar sus habilidades de foinjutsu. Necesitaba más. Después de lo que pareció una eternidad, se volvió hacia el Godaime Okage. A pesar de su actitud, no había duda de que Hiraiya significaba mucho para ella. Él era lo único en su pasado. Su familia, su amante y su sensei, todos estaban muertos. Orochimaru estaba en su contra. Ella solo lo tenía a él. Ella era otra persona miserable, reflexionó Naruto en silencio. Me dijo que iba a Megakure para saber más sobre Akatsuki, le dijo Naruto a Tsunade. Sucedió allí, dijo Tsunade. Nadie en la aldea lo sabe. Lo mantendremos en secreto por ahora. Se recuperará, pero llevará algún tiempo. Pero para que se recupere por completo y pelee de nuevo, se necesita más investigación. En. Tsunade negó con la cabeza. Solo quería mantenerte informado sobre su estado. Pero necesitas estar listo para tu próxima misión. No tenemos mucho tiempo. Una vez que Ibuki obtenga información de Guren, el equipo 7 se reunirá. Debe extraer a retroceder a Sasuke y elimina a Orochimaru de la imagen. Naruto asintió y miró a Hiraiya. Esta era la vida. No hubo tiempo para llorar. No hubo tiempo para descansar. El pueblo siempre fue lo primero. Tenía que estar mentalmente preparado. Incluso si Hiraiya hubiera muerto, lo más probable es que le hubieran ordenado que saliera. Porque Orochimaru representaba una amenaza mayor para la aldea. Podría llorar después. Ser Shinobi era una vida dura. Una existencia verdaderamente miserable que solo había pensado que se trataba de aprender jutsu geniales y saltar a los tejados. Pero hubo dificultades. Dolor y sufrimiento. Realmente no podrías escapar de eso como Shinobi. Soltó un largo suspiro. Su madre tendría que perdonarlo una vez más. Necesitaba beber. No. Necesitaba entrenar más. Para mejorarse a sí mismo. Beber solo lo haría sentir miserable. Esta situación fue triste. Fue realmente triste. No se atrevía a pensar que Hiraiya moriría. ¿A quién tendría si no al Sanin? ¿Perdería a todos? La pérdida fue algo doloroso. Naruto no quería experimentarlo. Ahora no. Así no. Hiraiya viviría. Beberían juntos. Pelear juntos. O tal vez incluso mirar juntos. Guren-san. Ese era Yukimaru en el momento en que abrió la puerta de su casa. Hubo decepción cuando el niño se dio cuenta de que era solo él. Al verlo, Naruto sonrió. Quizás esto fuera justicia poética. Cualquier cosa podría pasarle a Guren. Ella era la única familia del niño. Él se la había llevado. Tsunade no había sido comunicativo sobre lo que le pasaría a Guren. Y ahora, Hiraiya yacía allí, todavía entre la vida y la muerte. Ambos podrían perder algo valioso. Se sintió tentado de pedirle al chico que lo acompañara a tomar una copa, porque ambos la necesitaban, pero Yukimaru no tenía edad suficiente. Necesitaba llamar a Konohamaru de cualquier manera. Para cuidar a este. No podía sentarse allí y observarlo sin sentirse miserable. Además, mañana puede haber otra misión. Y este iba a ser más difícil. Naruto sonrió, mirando a Ino por el rabillo del ojo. Ella nunca había sido sutil acerca de sus intenciones. Lo mismo sucedió con Sasuke. Ella fue audaz. Pero tal vez ahora las cosas fueran diferentes. Ella no era una niña. Una niña pequeña adulando a un bastardo inquietante al que no le importaba a nadie más que matar a su hermano mayor. Un vengador, se hacía llamar. Pobre bastardo. ¿Sasuke va a estar feliz por esto? Preguntó, sentándose en un taburete junto al mostrador. Los demás podrían esperar. No era como si fuera a quedarse sentado aquí para siempre. No arruines el estado de ánimo, sermoneó Ino. Pero ya lo superé, dijo encogiéndose de hombros. Estoy un poco más interesada en tus secretos, dijo con una mirada curiosa. Y pensé que estabas interesado en mí, personalmente, dijo Naruto con picardía. Había oído que ella estaba entrenando para recopilar información. Quizás ella podría ser útil. Los Yamanaka tenían una técnica única. Ino compartió su sonrisa. Existe ese pero, no dijo. No por un par de momentos. Regresaste como una persona diferente. Podría agregar que te has convertido en todo un hombre, pero estoy empezando a entender muchas más cosas que no sé sobre ti. Parecía ser un libro abierto, siempre algo. Nunca pensé que la sonrisa astuta ocultaba algo. Probablemente no me habría dado cuenta hasta que Shikamaru lo señaló, Naruto dejó de sonreír por un momento. Eso sí que era peligroso. Nara siempre ha sido demasiado inteligente. Por supuesto, Naruto no tenía nada que ocultar. Bueno, el arte de una máscara es cosa de Shinobi. Estoy seguro de que te lo enseñan durante la tortura y el interrogatorio. Eso es un secreto, y no recuerdo haberte contado, dijo Ino con una mirada. Naruto sonrió, despidiéndola. Soy un secreto, querida, dijo con demasiada dulzura. Pero hagamos esto un poco divertido. No te estoy diciendo nada. Mi guardia será normal. Y te permitiré acercarte. Digamos que esta noche, en mi casa, te recompensaré si lo consigues. Bien. Tú no me recompensas, yo te premio, dijo Ino, moviendo su dedo índice. Ella sonrió. Pero te dejaré pensar de esa manera. Él se rió de eso. Ella tenía razón, en cierto modo. Consiguieron las bebidas. Y luego comenzó a caminar hacia los demás. A pesar de lo que decía Ino, Naruto tenía la sensación de que no iba a ser fácil. Por otra parte, lo fácil nunca fue divertido. Tal vez sería una historia en los libros de Hiraiya. Pensando en el sabio, no pudo evitar fruncir el ceño por dentro. Todo irá bien, se dijo. No había necesidad de preocuparse. Ustedes dos se fueron por un tiempo, dijo Kiba, mirando entre los dos. Estoy empezando a sentir algo en el aire. ¿Estás seguro de que no es el trasero de Akamaru? Ino replicó. Shikamaru suspiró. Esto iba a ser divertido. ¿Qué más podría hacer? Aunque, es cierto, Ino se estaba interesando mucho más en Naruto. No había duda de que Naruto tenía secretos. Estaba haciendo más misiones. Misiones en solitario. Se mantuvo reservado. Él no era el idiota ruidoso. Estaba la nube oscura que siempre flotaba sobre él. Esperaba que Ino no se quemara mientras intentaba sacar lo que había debajo de la alfombra. En cuanto a Naruto, no parecía importarle que lo miraran a los ojos. Sin duda, se estaba divirtiendo. Kiba agarró una botella y se la tragó. Miró a Sakura y luego a la tranquila Inata. Siempre mirando a Naruto. No era estúpido. Él podía verlo. Al menos alguien está recibiendo algo de amor, dijo, mirando a Sakura. ¿Qué se supone que significa eso? Todos sabemos que Naruto estaba enamorado de ti, Sakura-chan. Sakura-chan, dijo Kiba, sonando un poco asqueado. En algún momento sentí pena por el pobre bastardo. Fue lamentable, no fue tan malo, ¿verdad? Preguntó Naruto, mirando a su alrededor. La invitaste a salir cada vez que tuviste la oportunidad. Incluso si te rechazaron, nunca te rendiste. Siempre tenías esa mirada sonadora cuando la mirabas, dijo Chouji, mirando en silencio entre Naruto y Sakura. Pero puedo entender por qué ha seguido adelante, algunos de nosotros hemos crecido y otros no, dijo Kiba, con una sonrisa pervertida. Sakura la fulminó con la mirada. ¿Qué se supone que significa eso? Exigió. Kiba se salvó de responder cuando Tenten habló de repente. Nos vamos, le, dijo Tenten con un poco de dureza. Pero Tenten, sin peros. La última vez que te permitimos emborracharte, fue un desastre. Ni siquiera pasó mucho tiempo antes de que te emborracharas, dijo Tenten. Lo siento chicos, dijo, arrastrando a la bestia verde. ¿No me estás siguiendo? Le preguntó Naruto a Neji. El yuga se encogió de hombros. Tengo que acompañar a Hinata-sama. Cumplido, dijo Naruto con una sonrisa. De todos modos, ahora que estás hurgando en la vida de otras personas, ¿qué hay de tu Kiba? ¿Tienes alguna chica en tu vida? Hino resopló. Akamaru tiene más posibilidades de encontrar una pareja, dijo. Luego sonrió. Pero he oído un pequeño rumor de que le gusta a cierta persona, Kiba se puso rojo ligeramente. Murmuró algunas maldiciones y luego tomó otro sorbo. ¿Quién hubiera pensado que las cosas llegarían a este punto? Dijo Naruto. Por mi parte, nunca pensé que Hino y Sakura serían promovidas antes que yo, incluso antes que Kiba. Quiero decir, le gané a este tipo por un pedo. Hubo un poco de risa. ¿Realmente vas a contar con orgullo esa victoria? Preguntó Chouji. Te estaba golpeando. Exclamó Kiba. Al menos mi pelea no fue tan patética como la de esos dos, deberías tener cuidado, dijo Hino. Sakura tiene un gran impacto ahora, dijo, sonriendo. Ah, y las bebidas corren por cuenta del genenoi. Después de todo, el junior siempre paga por los mayores, eso se llama intimidación, dijo Naruto. Antes de volverse hacia Hinata. La encantadora y dulce alma inocente que alguna vez tuvo miedo de lastimar a alguien. Totalmente inusual para un shinobi. Él le sonrió. Y no lo golpeó. Todavía estoy aquí, ¿no? Pobre Hinata, pensó Sakura con un ligero movimiento de cabeza. Probablemente Naruto no tenía ningún interés en la chica. Pero Sakura no iba a hacer comentarios. No con los coqueteos de Hino. Después de todo, los afectos ya no llegaban a ella. Kiba tenía razón. Sus amigos tenían razón. Las cosas habían cambiado con Naruto. Quizás no para mejor. Ella sonrió amargamente. No hace mucho, le había molestado que Naruto la llamara cariñosamente y ahora realmente lo extrañaba. Lo que agravaba la miseria era que Sasuke nunca la había mirado de esa manera. E incluso si regresa. Era probable que nada cambiara. Los ojos no pueden ser guiados, simplemente deambulan, dijo Naruto, sonriendo. Además, Hinata y yo tenemos un entendimiento más profundo y una relación muy larga, ¿verdad Hinata? Preguntó, mirando a Lyuga. Ella se quedó helada por un momento, un poco roja. Naruto se rió. Más importante aún, ¿qué piensan ustedes sobre Sasuke? Vamos a emprender una misión para buscarlo pronto, y si tenemos éxito, volverá a esta aldea. Nunca estuve cerca de él, dijo Chouji encogiéndose de hombros. No era cercano a nadie, dijo Kiba. Era un bastardo que era grosero con todos, ni siquiera lo extraño, él era nuestro amigo, suplicó Sakura. Pero ella lo sabía. Ninguna de estas personas lo llamaría su amigo. Los ha tratado con frialdad y en ocasiones con indiferencia. A diferencia de Naruto, nadie extrañó a Sasuke. Solo ella. Y aquellos que están enamorados. Pero probablemente ya nadie tenía esos pensamientos o sentimientos. Tu compañero de equipo, afirmó Neji. No va a ser tan sencillo, ¿no? No vas a ir a buscarlo. Naruto sonrió y luego se encogió de hombros. Simplemente estaba tratando de que sonara un poco agradable. No iba a descartar la posibilidad de que los Uchiha pudieran integrarse nuevamente a esta aldea. Si lo obligan, incluso si regresa, probablemente no estará en las calles, dijo Shikamaru. Fue interesante. Muy interesante. Naruto no parecía emocionalmente involucrado en esto. Todos sabían cómo terminaron las cosas. Había sido una misión desastrosa que todos hicieron y casi perdieron la vida intentando cumplirla. ¿Qué hay de ti? Fallé como líder de esa misión. Neji, tu Ikiba casi mueren. Pero para ti, nadie negará que eran amigos. Las orejas de Sakura se aguzaron. Esto ella quería oír. Si alguna vez hablaron sobre su ex compañero de equipo, Naruto no mostró ninguna emoción. A él no parecía importarle. No fue un tema preocupante para él. A veces, era como si realmente no le importara si Sasuke regresaba o no. Naruto se encogió de hombros. Ya sea al borde de la muerte o habiendo perdido una mano, lo importante fue que todos volvimos con vida, contra viento y marea, sonrió. Aprecia estar vivo. No todos los que van a una misión regresan vivos. Todos ustedes son adultos para saber que, hablando como alguien que ha visto demasiado. Pasé tres años fuera de la aldea. Me encontré con Shinobi. Shinobi rebelde. Vi muchas cosas. Todos sabemos cómo fueron nuestras primeras misiones, dijo Naruto, sonriendo un poco triste. Me congelé, casi me mojé los pantalones, ellos rieron. Tú entre todas las personas, algunas personas dan miedo, Naruto se encogió de hombros. En mi primera misión. Sasuke se sacrificó por mí. Era un bastardo grosero. Probablemente todavía lo sea. Un poco psicótico, pero lo hizo por mí. Esta vez, lo salvaré. Pero, ¿qué pasa después de eso? No lo sé. El día siguiente seguramente se debe respetar a los maestros del arte del Fuinjutsu. No era de extrañar que hubiera pocos en estos días. En Konoha, Naruto solo conocía a Hiraiya. Su clan realmente había estado metido en algo. Fuinjutsu fue un proceso complicado. Requería paciencia y lo frustraba muchísimo. Pero rendirse no era una opción. Él también era Uzumaki. Es posible que haya sufrido alguna discapacidad mental porque no fue criado para esto, pero no era imposible. No para él. Después de todo, tenía sangre Uzumaki. Su padre también había sido un maestro. Pero como lo demuestra la realidad, las habilidades de los padres no se transmiten automáticamente al niño. Miró su brazo derecho. Su única gran creación. Con algo de suerte y mucha ayuda de Hiraiya. Sin los Sanin, probablemente nada se habría terminado. Naruto miró fijamente el pergamino desellado y luego dio un suspiro de frustración. No hace mucho, cuando no tenía control sobre el chakra del Kyuubi, seguramente habría estado goteando. Realmente espero que se enteren del zambi y luego te acusen de planear algo peligroso, obligándote a huir, dijo de repente el Kyuubi. ¿Realmente quieres que me vaya de este pueblo, no? No entiendo por qué sigues aquí. Naruto no entendió por qué era problema de Bijuu. Nunca le había dicho que abandonaría el pueblo. Sus sentimientos hacia el pueblo no eran contradictorios. Fueron claros. Sabía dónde estaba. Pero aún así, nunca había dejado claramente claro que se iría. ¿Sólo quieres que me vaya de aquí y luego salga a sembrar un reinado de terror? El derramamiento de sangre no me desagrada, dijo el Kyuubi con indiferencia. Especialmente cuando se trata de un shinobi cayendo. Eres todo un villano, pero antes de ser capturado, nunca te molestabas con los humanos. Te mantenías fuera de la vista. Tal vez sea la captura lo que ha traído el resentimiento. Debo admitir que incluso yo odio a los humanos, pero no en general, solo los que me odian, explicó Naruto a la ligera. ¿Pero por qué hablas mucho estos días? Te traje un compañero, ¿no deberías hablar con él? Descubrir tu plan me interesa, ya que también afecta en gran medida mi futuro, ya he dicho que quiero ser el mejor shinobi que jamás haya existido, tal vez Uzumaki que jamás haya existido, quiero estar enamorado, formar una familia, ser feliz, hizo una pausa. ¿No crees eso? ¿Por qué querrías ser el más grande? ¿La gloria? Tú no eres así, la gloria personal nunca ha sido lo tuyo. Debo admitir que te has vuelto un poco más egoísta, pero no eres un cazador de gloria. Hasta eso yo sabes, hace que tus motivos sean aún más curiosos, misteriosos cuando consideras que no te ríes de Konoha, y aún así estás aquí. Naruto miró fijamente el sello frente a él y luego cerró los ojos. Un par de pensamientos pasaron por su visión. Por un segundo. Luego abrió los ojos y respondió a Kyuubi. Te estás perdiendo el panorama general. Depende de tu definición de lo que significa ser grandioso. El mundo shinobi realmente intenta borrar la historia de aquellos a quienes significa maldad. Itachi era alguien de quien todos en esta aldea hablaban antes de que hiciera lo que hizo. Lo hizo, pero ahora, nadie habla de él. Incluso Uchiha Madara, no te van a enseñar sobre él. Solo hablan de Asirama. No estoy diciendo que me voy a volver tan malvado que incluso si no lo hacen. Si no quiero, hablarán de mí. No tengo intenciones de ser malvado. Sin embargo, existo en este mundo. Como shinobi. Planeo vivir. Crecer en poder, influencia, cambiar las cosas. Luego hizo una pausa, sonriendo amargamente. Y por supuesto, para recordarles a aquellos que me odiaron, que buscaron borrar mi existencia, que estoy vivo. Vivo, ya sea que lo reconozcan o no es irrelevante, pero se les debe enseñar. Sus acciones tienen consecuencias. Este shinobi y el mundo tiene que llegar a esa conclusión. Tal vez me convierta en un monje despiadado, enseñando los caminos correctos, defendiendo a los indefensos, pero por ahora, soy un shinobi de la hoja oculta y se avecina una guerra. Parece seguro de que sucederá. Lo será, dijo Naruto. Estoy seguro de que personas como Danzo encenderán el fuego para garantizar que esto suceda. Él cree que le dará una oportunidad de influencia y tal vez hacer crecer Konoha. Realmente, estoy interesado en ver qué pasará con el mundo después de tal guerra. Pensé que no te gustaba Danzo. No lo hago, dijo Naruto con firmeza. Pero me imagino que si alguna vez se convirtiera en Okage, esta aldea aprendería a sufrir. Incluso podría pasar por una guerra civil a su debido tiempo si Danzo toma el poder por la fuerza. Estará atento a aquellas aldeas que se han debilitado bajo el control de los hoja oculta, miró fijamente el espacio vacío delante de él. No voy a impedir que eso suceda, pero no quisiera que durara. Es como ver a alguien construir una torre de vigilancia. Una vez terminada, pueden vislumbrar la vista y, en su emoción, la aceptan. Cade, pedazo a pedazos. Mientras tu propio nombre, resucita de las cenizas. ¿Es eso lo que planeas hacer? Naruto negó con la cabeza. Solo estoy enumerando posibilidades. ¿Te imaginas si durante la guerra, me convirtiera en un pilar de Konoha, lo llevara hacia la victoria y, de repente, desapareciera en el campo de batalla? Los enemigos se aprovechan de la situación. El retroceso Konoha, de repente me levantó una vez más, como la única esperanza de Konoha, pero, los ojos de Naruto se abrieron hacia atrás, sintiendo movimiento. Inclinó la cabeza hacia la izquierda y sacó el brazo justo por encima del hombro derecho. Un kunai quedó atrapado entre sus dedos. Miró al kunai. Konoha hizo. No se levantó de su posición meditativa, sino que disipó a los 20 clones, sentándose en el suelo despejado a su alrededor. Sin pensarlo más ni mirar atrás, arrojó el kunai de regreso a donde venía. Un momento después, escuchó una voz femenina. Eso fue peligroso, dijo Anko, caminando hacia el claro. Su dedo índice estaba limpiando la sangre de su mejilla izquierda. Estaba segura de haber esquivado el kunai. ¿Qué tipo de precisión tenía el niño para golpearla desde su escondite sin siquiera mirar? La última vez, lo había visto en algún lugar cerca de este bosque, se había cagado de miedo. He aprendido que a veces no puedes confiar en tu visión. El genjutsu a menudo te engaña, el smog también puede hacer eso, para alcanzar el objetivo lejano, debes confiar en tus sentidos, explicó Naruto a la ligera, sin que se lo pidieran. Se quedó mirando el pergamino frente a él y luego volvió a mirar al honin entrante. ¿A qué debo este placer, Anko? Después de unos momentos, ella se detuvo detrás de él, inclinándose hacia su lado izquierdo. Podía sentir su aliento. El frío metal en su garganta. Su olor inusual. Y, sin lugar a dudas, el olor a serpientes. Oyó el sonido. El silbido de una serpiente debajo. No había sentido a la criatura deslizándose. Estaba justo entre sus piernas. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero aún así sonrió. ¿Cómo vamos a compensar que me hayas cortado? Ella le susurró peligrosamente al oído. Naruto miró a la serpiente. Pequeñas cosas venenosas. Muy peligroso. Tan vil. No le recordaría a Anko que ella lo había cortado antes. Ciertamente no habrá ningún placer quedarte si esa serpiente juega por ahí. Anko parpadeó y luego se rió cuando finalmente lo entendió. Si es lo suficientemente fuerte, puedes dejar salir a la serpiente para que la muerda. Esa serpiente no está hecha para morder. ¿O para qué está hecho? Naruto extendió ambas manos e hizo algunos movimientos, lo que provocó que Anko se riera. Ella se quitó la serpiente mientras caminaba frente a él, mirándolo fijamente. ¿Eres bueno en eso? Naruto sonrió. No me gusta alardear, prefiero dejar que mis acciones hablen, pero he escuchado estas palabras un poco más a menudo solo una más. Una vez más, Anko se rió. Estar con Hiraiya te ha enseñado algo, dijo. ¿Qué estabas haciendo aquí que incluso habías lanzado un genjutsu amplio? Barrera, corrigió Naruto. Si fuera genjutsu, no habrías visto nada. Debería haber creado una barrera que mantenga alejada a la gente, añadió. ¿Y por qué estás aquí? Te buscan en la oficina del okage. Naruto levantó una ceja. ¿Desde cuando Anko pasa mensajes del okage? ¿Ahora? Ella sonrió. Hace unos momentos, dijo un poco tímidamente. Oficina del okage logramos sacarle información valiosa a Guren, dijo Tsunade a Kakashi Yamato. Ella todavía tiene mucho más que decirnos. Pero por ahora, solo estamos enfocados en Sasuke, eso solo significaba que iba a quedarse en el pueblo por un tiempo más. No es que tuviera intenciones de permitir que la mujer abandonara el pueblo. No con su fuerza. Podría unirse al enemigo y convertirse en un problema para Konoha. Tenía un linaje poderoso. Tenía que haber algo que pudieran hacer. Por ahora, podría ser libre. ¿Qué pasa con el chico? Ella está con él. Hicimos arreglos para que estén juntos, dijo Tsunade. Naruto había estado demasiado feliz de ver al chico perder el control. Sin duda, no había estado disfrutando de su tiempo. Llamaron a la puerta. Entra, dijo. Sakura entró, mirando a los dos Honin y luego a ella. Saludó en voz baja. Tsunade continuó hablando con Kakashi. Por supuesto, me he asegurado de que ella esté a salvo y que nadie pueda llegar a ella. No queremos que le pase algo. El trabajo de Orochimaru puede incluso resultar útil, si se usa correctamente. Si bien hay algunas cuestiones morales sobre su método 2, no se puede negar que es un genio, miró fijamente a Yamato, solo para lograr el efecto. Kakashi miró al usuario de Mokuton por un momento antes de mirar a Tsunade. ¿Estás pensando en asaltar algunos de sus escondites para llevarte algo de valor? El Godaime Okage asintió. Sí, dijo ella. También tomé la decisión de que Sai no estará contigo en esta misión. Le pedimos a Guren que nos diera otro de los escondites de Orochimaru aquí en la Nación del Fuego. Sai se dirigirá allí esta noche. Kakashi no necesitaba adivinar por qué. Si bien tal vez era necesario que se familiarizara mejor con el equipo, la pregunta sobre sus lealtades era axiomática. Esta era una misión importante en la que Danzo sin duda intentaría interferir. No podían permitir que eso sucediera. En esta situación, la opción predeterminada de Danzo sería matar a Sasuke si no puede regresar. Estoy seguro de que se va a quejar. Tsunade se encogió de hombros. No importa, dijo. Yo soy el Okage. Yo decido a quién envío a las misiones, dijo. No necesito recordarles que debemos tener cuidado aquí. Iwaiya envió su mensaje de preocupación por nuestras acciones. Kumo lo seguirá en breve. O puede que simplemente lo sepamos por sus acciones. Necesitamos tener cuidado, por supuesto, dijo Kakashi. Fue entonces cuando Naruto apareció en la oficina. Llegas tarde. Entiendo que eres mayor, Bachan, pero un par de minutos no harán la diferencia. Tsunade lo fulminó con la mirada, mientras Sakura intentaba golpearlo en el hombro, pero él lo evitó. Ella se aclaró la garganta. Ustedes cuatro van a una misión en el país del sonido. Su objetivo principal es traer de regreso a Sasuke a esta aldea. Vivo o muerto. El objetivo secundario es obtener información valiosa del escondite. En tercer y último lugar, maten a ambos Orochimaru. Y Kabuto. Ambos son demasiado peligrosos para que se sientan vagar por este mundo. Te irás en una hora. Hola, Okage-sama. Mientras caminaba hacia las puertas de la aldea, Naruto se dio cuenta de que se estaba acostumbrando a esto. Dándole la espalda a Leaf. Pero claro, siempre regresaba. De un trabajo bien hecho. De una misión cumplida. Quería tener un buen historial. Fue necesario. Pero nadie era perfecto. Ni siquiera el famoso Sharingan no Kakashi. Todos tuvieron sus derrotas. Sus defectos. Algunas deslumbrantes. Algunas ocultas. Los Honin, junto con Yamato y Sakura ya estaban en la puerta. Algo andaba mal, ¿sí? ¿Por qué fue el último en llegar? Naruto no lo sabía. Yamato estaba ahí para él. Para el Kyuubi. Por si acaso perdía el control. Tsunade probablemente determinó que esta iba a ser una misión emotiva. Sacaría a reducir incluso los negativos. ¿Fue una cuestión de confianza? ¿No confiaba en que él tenía las cosas bajo control? Es cierto que de alguna manera se sintió sabiendo que había una persona en su equipo, que solo fue sacada con el único propósito de garantizar que no se saliera de control. ¿Qué era él? ¿Un cañón suelto? No me digas que un gato negro se cruzó en tu camino, Naruto negó con la cabeza. Sonriendo con cariño ante los recuerdos del equipo 7. Los buenos días. El Honin les había enseñado a tener paciencia de la manera más difícil. No, llego a tiempo. Solo llegaste temprano, Kakashi sonrió. Buena, no vas a ser como él, ¿verdad? Preguntó Sakura, mirando a Naruto. En absoluto, dijo. No llego tan tarde. Y esta vez estoy siendo sincero. No llego tarde. Simplemente llegaste temprano, dijo Naruto, deteniéndose por un momento. Bueno, no vino así, añadió un poco maliciosamente. Kakashi se rió levemente, atrapándolo mientras que Sakura no. Yamato se quedó de pie, un poco indiferente. Salgamos, dijo. Todos desaparecieron. Apareciendo por las puertas del pueblo. Aceleraron un poco en el suelo antes de saltar a las calles. Sakura, quédate en el medio, Yamato, atrás. Yo me quedaré con Sakura. Toma la iniciativa Naruto. Hola. Él tomó la iniciativa. Sabía a dónde iban. Iban a pasar por el Valle del Fin. Antes de adentrarse en el Sound Country. Por ahora, podrían atravesar rápidamente el País del Fuego. Descansarían en las fronteras. Después de eso, no habría prisa. Se necesitaba energía. Porque sus oponentes no eran débiles. Durante horas se movían. Descansando solo una vez. Para Sakura. Como de costumbre, ella era la que tenía poca resistencia. Pero ella no estaba completamente cansada. Una mejora. Llegaron al Valle del Fin. Y se detuvo allí. El campamento se establecería debajo. Naruto, le dijo Kakashi al rubio. Envía 10 clones para explorar el área antes de que establezcamos el campamento. Es prudente. Estamos avanzando un largo camino y los clones requieren mucho chakra, dijo Yamato, mirando entre Naruto y Kakashi. Sabía que Naruto tenía mucho chakra, pero no estaban seguros de qué pasaría aquí. Deberíamos descansar primero. Kakashi negó con la cabeza. No podemos descansar cuando no sabemos lo que nos rodea. Este mundo es muy violento, Yamato. Los Shinobi reiwa pueden atacarnos, de la nada, luego sonrió. Además, el tanque de Naruto es grande. Así es, dijo el rubio, asintiendo con la cabeza. Él creó los clones. Sin decir una palabra, todos se desplegaron en diferentes direcciones. Empezó a desnudarse. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Sakura, él se estaba quitando los pantalones. ¿Qué? Preguntó Naruto. ¿No has visto a un chico desnudo? Yo sí, pero tú no, dijo, con una mirada dura. ¿Por qué te estás desnudando? Hay agua dulce. Estoy un poco sudado, dijo Naruto. Hizo una pausa y luego añadió. Necesito meditar, sentir la energía natural que me rodea. Ella lo miró fijamente. La última parte. Él simplemente sonrió. Soy un sabio, Sakura, dijo Naruto y luego continuó desnudándose. Saliendo con apenas debajo de los pantalones. Saltó hacia abajo, hacia el agua. Kakashi suspiró. Se va, dijo. También podría usar mi entrenamiento de chakra, dijo un poco perezosamente. O tal vez simplemente lea mi libro en paz, añadió pensativo. Yo haré guardia. No seas rígido Yamato. No estamos en Andu, dijo Kakashi. Si alguien ataca mientras estamos ocupados bromeando. Los clones de Naruto, buscando en el área. Además de eso, Naruto acaba de decir que sentirá energía natural. No puede hacer eso sin estar en modo sabio. Si ese es el caso, nadie se nos acercará sigilosamente. Explicó Kakashi a la ligera. Podemos dejar nuestras cosas aquí y esperar a que regresen los clones antes de decidir cómo nos movemos. Sakura miró fijamente su reflejo burbujeante en las aguas. Podía escuchar el sonido de las aguas. El sonido de las gotas. Usando constantemente chakra para mantenerse a flote. No podía seguir así por mucho tiempo. Naruto estaba justo frente a ella, con los ojos cerrados. Estaba flotando justo sobre las aguas. Chakra era claramente visible a su alrededor. Las aguas golpearon alrededor. Pero no le tocó. Reflejándose en el chakra. Poderoso, chakra, dijo Yamato. Si, Kakashi no parecía interesado. Sus ojos ya estaban puestos en su libro. Era demasiado vago para cualquier entrenamiento. La misión ya iba a ser trabajo. ¿Y por qué sigue siendo un genin? El honin se encogió de hombros. ¿Cómo puedes concentrarte con ese ruido? Llamó a Naruto. Solo preguntas por qué solía fallar al concentrarme en cosas simples. Ni siquiera podía quedarme quieto por un minuto, dijo Naruto, logrando sonreír. Pero sus ojos permanecieron cerrados. ¿Para qué sirven los tatuajes? El brazo derecho de Naruto estaba casi negro debido a la tinta en blanco. No fue decoración. No para Shinobis. Tres propósitos, pero te diré uno que es el más importante, dijo Naruto. Hay diferentes elementos. Cada persona tiene una afinidad. Algunas personas tienen múltiples afinidades. Pero no es imposible aprender los cinco elementos básicos. El sandaime fue el mejor ejemplo de esto. Pero puedes combinar dos elementos para crear algo. Algunos trabajos, algunos no. ¿Pero qué pasa con la combinación de los cinco? Para una persona natural sin un linaje, quiero pensar que es imposible, como si fuera imposible recrear subelementos. El Sharingan puede copiar todos los ninjutsu. Incluso los subelementos. Pero no uno que sea un linaje. ¿Cómo hace esto? Analiza la estructura de un jutsu y luego lo copia. Normalmente, para usar jutsu basado en fuego, necesitas aprender a convertir tu chakra en fuego. Pero con el Sharingan, no haces eso. Usas cualquier jutsu basado en fuego que hayas copiado sin aprender los fundamentos, pero si quieres inventar un nuevo jutsu, tendrás que empezar desde los fundamentos. Pensé para mis adentros, ¿por qué no crear algo para mí? Algo que convierta mi chakra en cinco elementos básicos y luego los combine, para crear un nuevo jutsu. Un sello que estructure el chakra para mí. Pero no algo que piense por sí mismo, al menos ese es el punto principal. Por ahora, solo puede operar con los pensamientos ninjutsu que ya están impresos en él. Fuinjutsu, pensó Kaka si sacudiendo la cabeza. Ahora, esa es la razón por la que se temía a los Uzumaki. Minato-sensei solía decir que no había nada que no se pudiera hacer sin Fuinjutsu. Incluso el iraishin estaba basado en Fuinjutsu, dijo. ¿Funciona? Algunas partes, pero por ahora, efectivamente no funciona como yo quiero. Pero si hace algunas cosas peligrosas, dijo Naruto, encogiéndose de hombros con indiferencia. Hay un poco de actividad en el país del agua caliente, afirmó. No puedo precisar si hay entrada a la nación del fuego y al país del sonido o no. Pero inmediatamente, no hay nada preocupante. Sin embargo, insto a tener precaución. Si podemos evitar el fuego por la noche, debemos escondernos. Luego hay shinobi moviéndose, dijo Yamato. Comprensible, añadió pensativo. Los shinobi del Kumo no pueden llegar a la nación del fuego o al sonido sin pasar por agua caliente. Pero dadas las circunstancias, estoy seguro de que preferirían usar la ruta del sonido para evitar complicaciones con la hoja, razonó Kakashi. Si estalla la guerra entre los dos, Saun y Hotbatter probablemente se utilizarán como campos de batalla, añadió el Honin sacudiendo la cabeza. ¿Sí? Preguntó Naruto. Se acercaba la guerra. Las nupes ya estaban reunidas, preñadas. Solo era cuestión de cuando llovería sangre sobre ellos. Todavía puede pasar cualquier cosa, dijo Kakashi con un poco de firmeza. Sin embargo, con las guerras Bijuu ya ocurriendo, la razón para ser optimista era claramente aferrarse a un clavo ardiendo. Está arreglado entonces, podemos descansar aquí. Pero Naruto, intenta evitar el uso de chakra. No queremos que nadie nos detecte. No debería ser un problema cuando uso energía natural. No puedes sentir que estoy usando este chakra o cuanto a menos que seas un experto en Senjutsu, explicó Naruto. Todos parpadearon. Ahora que lo mencionas, dijo Sakura. Es fácil confundir las cosas cuando puedes verlas claramente. Al día siguiente llamar aldea a Otogakure era una interpretación falsa de lo que era el lugar. No había nada más que una red de escondites. Gente dentro. Naruto podía sentirlo. Podía sentir el vil chakra filtrándose desde el interior del suelo. Nadie vigilaba las entradas. Incluso el que se suponía que Orochimaru estaba dentro. Sin embargo, Naruto no pudo sentir nada más allá de su entrada. Había algo bloqueando su camino. Solo pudo sentir lo que había allí una vez que estuvieron dentro. No había otra manera, ¿verdad? Si Orochimaru estaba allí, simplemente tenían que caer en la trampa. No había forma de evitarlo. Satisfecho con su misión de exploración, Naruto se levantó del árbol en el que estaba parado. Ahora necesitaba volver con sus compañeros de equipo e informar. Con Senjutsu, para él, esta misión era mucho más fácil. Probablemente no se le confiaría mucho si no hubiera cambiado. Asintiendo para sí mismo, Naruto saltó del árbol y aterrizó. No había ningún shinobi de su lado, pero ayudaba a estar a salvo. Podría haberse perdido algo. Pensó que existía la posibilidad de que hubiera alguien que pudiera esconderse de las habilidades de detección del Senjutsu. Por supuesto, eso significaría ocultar completamente su chakra. Porque mientras existiera esa señal, nadie podría esconderse. Nada se podía ocultar. Itachi, dijo Naruto, deteniéndose. No, eres un clon, dijo, mirando al clon de manera impresionante. ¿Qué quería ahora? Todo se trataba de Suke. Quizás interesante pero el Uchiha siempre hablaba de lo que quería y nunca respondía ninguna pregunta que no quisiera responder. Sobre todo, era ilegible. Él nunca sonrió. Nunca expresó hostilidad alguna. ¿Me estás siguiendo? Estaba en Leaz buscando a Jiraiya, él escapó de nuestro líder, dijo Itachi. Pero eso no es de lo que quería hablarte. ¿Estás buscando a Sasuke? Sí, dijo Naruto asintiendo con la cabeza. Nuestra misión es llevarlo de regreso a la hoja. Me dijiste que llevarías a Sasuke de regreso a la hoja. Según admitiste, estaba perdido en su odio y no podía ver las cosas con claridad, dijo Itachi, sin dejar de mirar al rubio. Pero Sasuke en este punto no quiere dejar a Orochimaru. Él solo tiene ojos para mí y la única forma en que puedes recuperarlo es el uso de la fuerza. Estás preparado para eso, pero ¿y si Sasuke nunca cambia? Dijiste estás agradecido de que haya hecho lo que hizo porque te ha llevado a tu actual yo. ¿Qué estarías dispuesto a hacer? Sasuke todavía es ingenuo y puede teñirse de cualquier color, comenzó Naruto. Esas fueron tus propias palabras, Itachi. Se usará la fuerza. Pero aún puede suceder cualquier cosa una vez que llegue a la hoja. Se le puede prometer que te traerán y te ayudarán a encontrarte. Pero si estoy muerto, Sasuke pierde todo propósito, dijo Itachi. Naruto entrecerró los ojos. ¿Qué se supone que significa eso? Quería morir por la mano de Sasuke, con la intención de darle más poder. Pero si muero mientras cierto problema no está resuelto, Sasuke solo atacará a la hoja un día. Sin embargo, si muero, todavía quiero mis ojos. Pertenecer a Sasuke, afirmó Itachi. Si Sasuke regresa a la hoja por la fuerza, Danzo puede torcerlo. Pero mientras Sasuke se mantenga firme en la venganza, nunca será leal. Sin embargo, hay un problema con Danzo. ¿Tiene el ojo de Shisui y puede manipular a Sasuke con él, que quieres que haga? Lo que crees que es correcto, dijo Itachi. Pero sé cuál es el objetivo de Danzo, eventualmente, el asiento del ocaje. Si tiene a Sasuke, lo usará para conseguir el asiento, incluso socavando al ocaje actual. Hiraiya-sensei ya me lo advirtió. Dijo Naruto. ¿Pero por qué temes que Sasuke ataque a la hoja? ¿A qué le tienes miedo? Itachi negó con la cabeza. ¿Estás seguro de que podrás tener éxito en esta misión? Sin duda. Voy a enfrentar este problema que puede ser una amenaza para Sasuke y la hoja oculta. Antes de hacerlo, te dejaré un mensaje final y otro para Sasuke. Si Sasuke alguna vez descubre la verdad, le darás este mensaje, dijo Itachi. Si decide encender el leaz por su propia voluntad después de escuchar este mensaje, sabrás qué hacer. ¿Matar a Sasuke para proteger la hoja? Preguntó Naruto, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Por qué te importa esto, Itachi? ¿Por qué intentas proteger la aldea que traicionaste? Las cosas no siempre son como son, dijo Itachi. Si algo sale mal, te lo haré saber. La costa está despejada, dijo Naruto. Pero no sabemos en qué nos estamos metiendo. Sin embargo, Deideout está un poco alejado de los demás. Kakashi gruñó. Lo aceptamos hace mucho tiempo, dijo. Miró a Sakura por un momento. Ella ha estado extrañamente callada para sus estándares. La muchacha no era una persona tranquila. Ella no era ruidosa pero siempre tenía una opinión. ¿Están todos listos? Vamos a enfrentar a Orochimaru, no creo que nadie pueda estar preparado para eso, dijo Sakura. La última vez que se enfrentó al Sanin, había estado terriblemente aterrorizada. Es posible que para entonces incluso haya aflojado un poco los frenos. Naruto sonrió, riendo levemente ante el recuerdo del primer encuentro con el Sanin. Incluso el todopoderoso Sasuke estaba tan asustado que tuve que llamarlo en ese primer encuentro. Por supuesto, después de quedarme congelado en la primera misión, fui el héroe del día. Sakura quería resoplar pero, en verdad, nada funcionaría sin Naruto. Él siempre había sido quien los unía. Incluso cuando Sasuke quería ir solo, sintiéndose desesperado por algo, Naruto siempre había encontrado algo positivo. A veces venía con algunas estrategias inusuales que incluso Sasuke asumía. Quizás él había sido el miembro más importante del equipo y en su obsesión por Sasuke, no había podido verlo. ¿Cómo fue tu primer encuentro en el campo de batalla? Kakashi parecía pensativo. Él no había hecho nada. No porque no quisiera sino porque no podía. Simplemente había sido un niño para los Sanin. Y en ese momento, él era un shinobi experimentado. Luchó en una guerra. Ve, dijo encogiéndose de hombros. Yamato y yo enfrentaremos a Orochimaru, ¿cómo estás con Sasuke? Puedo manejarlo, dijo Naruto. No sabemos en qué estado se encuentra Orochimaru, pero hasta dónde nos dijeron, no tiene movilidad. Espero que ese sea el caso, dijo Kakashi sacudiendo la cabeza. Tendremos problemas si no. Sakura, nos brindarás apoyo si las cosas no van bien. También hay que considerar a Kabuto, sabía que Sakura probablemente quería estar con Naruto, pero este no era el momento de alimentar sentimientos. Estaban en una misión. Ni siquiera sabía cómo le iba a Naruto en una batalla real. Pero si pudo derrotar a Guren, era capaz. Las sesiones de sparring no se pudieron contar. No en este contexto. Al menos no tenía que preocuparse de que el rubio perdiera la calma. Pero si pasa algo, Sakura también podría intervenir para ayudar. Movámonos. Sakura sintió una sensación de escalofrío tan pronto como entraron al escondite. Este lugar era peligroso. Ella podía sentirlo. Su guardia estaba alta, mucho más allá de lo normal. Los machos no parecían nerviosos. Fue silencio y movimientos de manos. Hubo un par de trampas, pero lograron evitarlas. Esta vez, Yamato lideraba la carga. A medida que se adentraban más en el escondite, Sakura estaba segura de que encontrarían a Sasuke. El lugar era un laberinto pero podía sentir su presencia. Podía sentir que él estaba aquí. Y por fin, después de tantos años, lo arrastrarían de regreso a Konoha. Incluso si eso significara que estaría pataleando y gritando. Yamato extendió su mano derecha. Y todos se detuvieron. Alguien más adelante, señaló. Todos asintieron y esperaron. Esperó un par de momentos con paciencia. Kabuto apareció desde una esquina. Pero no se acercó. Estaba sosteniendo una luz. Él sonrió. Esa sonrisa arrogante. Naruto, nos volvemos a encontrar, dijo. Efectivamente, respondió Naruto con indiferencia. No hay necesidad de tener frío, dijo Kabuto. Se alejó, despejando el camino. Orochimaru-sama te está esperando. Dijo, señalando el pasillo oscuro. Ahí va el elemento sorpresa, gruñó Kakashi. ¿Por qué deberíamos liderar? Podríamos estar cayendo en una trampa. No confío en que no intentes apuñalarme por detrás, dijo Kabuto. Si tienes miedo, aún puedes regresar. Pero debes saber que Sasuke-kun te está esperando en el otro lado. Si te vas, es posible que nunca tengas la oportunidad de volver a verlo. ¿Qué se supone que significa eso? Demandó Sakura. Pronto estará maduro, dijo Kabuto, con una pequeña sonrisa. ¿Vas a ir? Cautelosamente, Kakashi abrió el camino. Sakura y Yamato en el medio con Naruto detrás. Esto ya no iba según lo planeado. Pero al menos podía contar con una cosa. Orochimaru era arrogante. Probablemente no tenía ninguna trampa, simplemente los estaba esperando como un rey, listo para usarlos como sujetos de prueba para algo. Sería exactamente propio de él pensar en algo así. Pero si ese fuera el caso, significaría que realmente tendrían que luchar contra los anime. Nos dijeron que Orochimaru estaba inmóvil y su anfitrión lo rechazaba, dijo Naruto, mirando a Kabuto por el rabillo del ojo. Pero eso parece haber sido exagerado. No siempre puedes confiar en todo lo que escuchas, dijo Kabuto. Él sonrió. Supongo que Gurente lo dijo. Pero ella no estaba mintiendo. El caso de Orochimaru-sama puede resolverse en cualquier momento, dijo. Tal como parece. La serpiente, en todo su esplendor, estaba sentada en un trono parecido a una serpiente. La sonrisa loca en su lugar. No había señales de Sasuke pero Naruto podía sentir a Luchia en las sombras. Kabuto pasó junto a ellos y tomó su posición junto a Orochimaru. Al parecer, la serpiente estaba muy feliz de verlos. Parecía estar de buen humor. La última vez que Naruto lo vio, estaba tratando de que Tsunade le curara las manos. Al parecer, el sandai me los selló. Quitándole la capacidad de tejer señales con las manos. Tsunade debe tomarse en serio la idea de conseguir a mi Sasuke-kun, dijo Orochimaru, mirando al grupo de Konoha. Pero llegaste en un buen momento. Necesito probar las habilidades de Sasuke-kun contra algún shinobi capaz, dijo riendo. Tu Sasuke-kun. Sasuke-kun es mío, dijo Orochimaru, sonriendo. Me temo que tendrás que regresar a Konoha con las manos vacías, si logras salir con vida, es decir, kukukuku, Kakashi negó con la cabeza. No estaban aquí para hablar con Orochimaru sino para pelear. Estaba preparado para enfrentarse al sani. Probablemente ganar estaba fuera de su alcance, pero al menos podría detenerlo el tiempo suficiente para que Sasuke fuera derrotado. Sasuke, sal, sé que estás aquí, el uchiha, con una máscara fría, salió de las sombras. Sakura sonrió. Él todavía estaba vivo. Él estaba aquí. Tenían a Naruto y Kakashi-sensei. Esta vez no podían fallar. Lo llevarían a casa. Naruto. Naruto simplemente asintió e hizo sellos manuales. Auge. Orochimaru no movió un músculo cuando el techo de su escondite explotó, derribando escombros. El exterior se hizo visible. Solo se movió cuando los escombros comenzaron a caer sobre él y vio a Kakashi y Yamato cargando hacia él. Kabuto lo siguió afuera. Pero el exespía retrocedió y le dio la plataforma a su amo. Sasuke-kun, dijo Sakura en voz baja, mirando esos ojos fríos. La hicieron estremecerse. Estaban más fríos que antes. ¿Pero esperaba que él sonriera ante su presencia? Naruto suspiró. Realmente no tenía tiempo para las emociones de Sakura. Se suponía que ella debía brindar apoyo a Kakashi-sensei y Yamato. Volvió sus ojos hacia el Honin. Al menos Kabuto parecía estar a un lado. Por otra parte, a pesar de sus problemas, Orochimaru no tomaría el terreno más bajo. Pero no había duda de que seguía siendo un shinobi poderoso. Al menos Kakashi tenía a Yamato. Decidió no decir nada. Sakura, eres nuestra médica. Kakashi-sensei dijo que solo te involucrarás cuando sea necesario. Pero soy capaz de luchar, dijo Sakura con firmeza. Naruto la miró con ojos fríos. Nadie discutió con eso, si quieres pelear, usa tu fuerza para luchar contra Orochimaru. Esos dos la necesitarán. Si no, déjame encargarme de esto, dijo en tono severo. Tengo una cuenta pendiente con nuestro ex compañero de equipo. No pensé que todavía estarías persiguiéndome, Naruto, dijo Sasuke, dando unos pasos hacia los dos. Pero es bueno que hayas venido, necesito probar mis habilidades y eliminar todos los apegos vivos antes de enfrentarlo. Naruto levantó una ceja. Solo estoy aquí porque me han ordenado estar aquí. Si no, podrías convertirte en la puta de Orochimaru, en su cocinera, en cualquier cosa, no me importaría, pequeño, Sasuke, luego sonrió. Por cierto, tu hermano dijo hola. Lo vi hace algún tiempo, los ojos de Sasuke brillaron de ira, pero no explotó. Naruto aplaudió. Vaya, incluso tú creces un poco, dijo. Tú también, respondió Sasuke en un tono plano. Luego desapareció repentinamente. Sakura se congeló. Rápido. Pensó. Ella no lo había visto moverse. Ahora estaba frente a ella, esos ojos calmes y mirándola hipnóticamente. Su espada desenvainada tocando su barbilla. Lo que la alivió fue que Naruto también se había movido. Ella no lo había visto. Pero él estaba a su lado derecho, de espaldas a ella. Su brazo izquierdo se estiró, sosteniendo la espada de Sasuke. Su mano derecha, colocada detrás, sostenía un kunai, brillando un poco con chakra, frente al nivel de la cintura de Sasuke. Sasuke no se inmutó. De hecho, sonrió. Esa misma sonrisa arrogante. Al menos esto será interesante, afirmó. Liberó una ráfaga de electricidad de su espada. Sakura rápidamente saltó para evitar la electricidad. Naruto, sin embargo, no soltó su espada. De hecho, cayó de espaldas, apuñalando su kunai en el suelo. Sasuke se dio cuenta, el agarre de la espada era firme. No había permitido voluntariamente que el rubio cayera con eso, lo habían obligado. También puedes manipular los rayos, dijo, sin preocuparse por lo que Naruto había hecho. Puso más fuerza y trató de alejarse, pero Naruto no lo soltó. Ni por un momento. Luego lo soltó y Sasuke saltó lejos. No se le dio la oportunidad de ponerse de pie por completo, ya que mientras estaba de pie, Sasuke apareció frente a él. Pero antes de que pudiera atacar, Sakura estaba encima de ellos, cayendo con el brazo derecho extendido y el puño brillando con chakra. Sasuke se vio obligado a saltar para evitar el golpe. Auge. El suelo se hizo anicos cuando Sakura lo hizo. Trozos de tierra volaron por el aire después de que su puño chocó con el suelo. Naruto se vio obligado a saltar para evitar los escombros. Todo se convirtió en un gran cráter. Ella se puso de pie con orgullo y luego la fulminó con la mirada. No fallaré la próxima vez si me das una oportunidad. Naruto negó con la cabeza. Ya estaba en modo sabio. Sasuke no era Itachi. Podría manejar esto un poco más rápido. Sasuke apareció frente a Naruto, mostrando su espada en un corte horizontal a través de la garganta del rubio. Naruto se agachó bajo el columpio, dirigiendo ambas manos hacia el pecho de Sasuke. Antes de que pudiera golpear, Sasuke saltó ligeramente hacia atrás. Pero en un segundo, estaba al ataque, golpeando de frente. Naruto rápidamente se enderezó y levantó su mano izquierda. Moviéndose rápidamente, golpeó la espada de Sasuke, mientras daba un gran paso hacia adelante con su mano derecha extendida. El Sharingan de Sasuke brilló furiosamente al ver la mano entrante. Era como una enorme manta sobre su rostro. Se reclinó ligeramente hacia atrás. Evitando quedar atrapado por centímetros. Sintiendo más movimiento, intentó saltar hacia atrás pero Naruto golpeó su pie derecho contra el suelo. Una roca surgió detrás de él, bloqueando su camino. Se vio obligado a cruzar ambas manos sobre su pecho cuando Naruto acortó la distancia, lanzando un poderoso golpe hacia él. Hizo una mueca de dolor al recibir el golpe. Lo envió a estrellarse contra la roca. Mientras patinaba hacia atrás, Sasuke miró hacia arriba y vio a Naruto atacando una vez más. Se movía rápido. Más rápido que él. Apretó los dientes con ira cuando, una vez más, se vio obligado a cruzar las manos sobre su cabeza, viendo la pierna derecha estirada de Naruto. Auge. El suelo se hizo anicos cuando la parte posterior del pie de Naruto chocó con su defensa. Apretó los dientes y dobló las rodillas mientras intentaba sujetarse. Pero él estaba dándolo todo. Y de alguna manera, sentía que Naruto no estaba haciendo todo lo posible. Eso lo hizo enojar. Mientras todavía estaba en el aire, Naruto no se apartó, su pie izquierdo se movió rápidamente, golpeando su hombro derecho. Esta vez, fue enviado volando como una bala. Dio varias vueltas antes de aterrizar sobre ambos pies. La ira aumenta lentamente. Miró hacia abajo. Una bomba de humo. Se disparó. Dentro del humo, una mano lo atravesó, casi agarrándolo por la cara, pero Sasuke logró evitarlo. Sin embargo, todavía estaba atrapado, aunque por su tela. Sin embargo, fue suficiente que lo levantaran con fuerza y lo arrojaran al suelo. Fue un movimiento simple. Como si fuera un trozo de papel. Sasuke ignoró su dolor de espalda. Eligiendo más bien mirar a Naruto, que estaba inclinado, mirándolo con esos ojos naranjas, fríamente. Agarró el brazo del rubio. Sonrió asesinamente antes de liberar una poderosa descarga de electricidad que recorrió todo el cuerpo de Naruto. Fue tanto que el rubio se vio obligado a dejarlo ir, con un poco de humo saliendo de su cuerpo después de haber sido básicamente quemado. Mientras las corrientes aún fluían dentro del cuerpo de Naruto, Sasuke aprovechó la oportunidad levantando ambas piernas. Le dio una patada a Naruto en el pecho mientras estaba acostado, enviándolo a volar. Naruto giró una vez antes de aterrizar en el suelo. Tenía el ceño fruncido. Si no hubiera sido por el Senjutsu, probablemente lo habrían quemado. Aún así, extendió su mano derecha. Pelear contigo en modo sabio es un poco injusto. Pensé que sería justo con tu Sharingan pero todavía estás abrumado. Tal vez te exageré. Aparentemente todavía estás por debajo de lo que esperaba. La ira, el odio, te han nublado, Sasuke. Dijo Naruto en un tono plano. Eres sinceramente patético. Chidori. Naruto ni siquiera se movió. Todavía es fácil incitar. Sacudió la cabeza, creando un Rasengan en la palma de su mano derecha. Cuando Sasuke apareció frente a él, dirigiendo su Jutsu hacia él. Naruto golpeó el Rasengan contra el cortador de rayos. Los dos Jutsu chocaron, creando una chispa. Luchando por el dominio. Naruto sonrió. Mirando directamente a los ojos de Sasuke. Esto me recuerda la última vez, dijo. Perdiste, incluso después de usar el poder del Kyuubi, sonrió Sasuke. Entonces te salvé la vida, no lo volveré a hacer. Naruto empujó a Sasuke, mientras agarraba su brazo por la muñeca. Él frunció el ceño. Genjutsu, espada luminosa. Los ojos de Naruto se abrieron y un rayo se dirigió hacia su pecho. Logró moverse ligeramente hacia la derecha. La hoja lo golpeó en el hombro izquierdo y lo atravesó. Naruto no estaba preocupado. Ni siquiera parpadear. ¿Qué fue eso de que eras más fuerte? Preguntó Sasuke, sonriendo. Naruto negó con la cabeza. Siempre tan arrogante. Estar con Orochimaru no ayudó. Ciertamente, siendo el Sanin el maestro en arrogancia. Retrocedió antes de saltar. Miró su hombro y lo vio enrojecerse un poco con sangre. Hizo sellos manuales, inhalando aire antes de exhalar. Estilo de viento. Trompeta de viento. Quizás era un mal nombre, pensó Naruto mientras soltaba una bala de vientos giratorios. La rotación fue lo suficientemente poderosa como para arrastrar escombros mientras aceleraba hacia Sasuke. Sasuke hizo sus propios sellos manuales. Estilo de fuego. Gran bola de fuego sinjutsu. Soltó una gran bola de llamas de su boca. Se negó a sonreír ante lo grande que era. No logró alejarse antes de que los vientos retorcidos de Naruto lo golpearan. Podía sentir su intenso calor mientras vertía más chakra, sintiendo que Naruto hacía lo mismo. Lo que no esperaba era que el jutsu de Naruto se expandiera repentinamente y luego se tragara su jutsu, girando las llamas hacia él. Sasuke se vio obligado a saltar en el aire para evitar el jutsu de fusión. Mientras estaba en el aire, miró a Naruto por un segundo y luego intentó hacer un sello con la mano, pero un clon apareció debajo de él, agarrándolo por su pie derecho. Auge. Lo estrelló contra el suelo con la espalda, enterrándolo allí antes de desaparecer en una nube de humo. Estilo del viento. Rotación del viento. Fue mientras Sasuke intentaba levantarse cuando los vientos comenzaron a aumentar a su alrededor antes de que comenzara a ocurrir una rotación completa. Sintió que el viento era absorbido. Su capacidad para respirar libremente. Una niebla comenzó a formarse. La fuerza del viento empezó a torcerlo también. Su fuerza es demasiado grande para ignorarla. En cuestión de segundos, estaba girando tan rápido que ni siquiera podía ver correctamente. Fue entonces cuando vio cosas. No fue jutsu. Intentó cancelarlo, pero sintió que era real. Hasta que, de repente, se detuvo. El mundo a su alrededor daba vueltas. Sasuke se tambaleó para ponerse de pie. Pero Naruto estaba ahí. Intentó alejarse, pero el rubio lo agarró del costado de la caja torácica, hundiendo sus dedos. Sasuke apretó las mandíbulas, rechinando los dientes mientras su mente comenzaba a sentir orden. Físicamente, soy más fuerte, y más rápido, dijo eso, presionando más. Sasuke dejó escapar un grito de dolor cuando los dedos de Naruto agarraron dos costillas. Uno espetó. Y sintió que el otro casi lo hacía. Máscaras malditas comenzaron a formarse a su alrededor, explotando en chacra. Esto obligó a Naruto a saltar hacia atrás. Aterrizó, Sasuke apareció frente a él, con su pie derecho en el aire. Naruto bloqueó la patada levantando su mano derecha. Intentó agarrar el pie con su mano izquierda, pero Sasuke se movió rápidamente. Se dejó caer al suelo, manteniendo el equilibrio con ambos brazos, y luego le dio una patada con el otro pie. Naruto fue enviado volando. Mientras aún estaba en el aire, Sasuke apareció sobre él, manteniendo sus manos juntas. El Uchiha golpeó sus manos sobre él, enviándolo al suelo. Naruto quedó enterrado en el suelo al estrellarse sobre su espalda. Sasuke se estrelló contra él, tratando de pisotearle el pecho con su pie derecho. Pero Naruto levantó su rodilla derecha, bloqueando el ataque. Sasuke sonrió, inclinándose mientras desenvainaba su espada una vez más. Luego intentó apuñalar la espada en la cabeza de Naruto, pero el rubio movió su cabeza hacia la derecha, casi en un ángulo imposible. Etapa 1 del sello maldito, comentó Naruto, sonriendo un poco. Tengo demasiado miedo para mirarte a los ojos. Tu odio es demasiado aterrador, Sasuke lo fulminó con la mirada. Veo que has perdido ese modo, modo sabio al que llamaste, dijo, sonriendo triunfalmente. Naruto también sonrió. Pero mi querido ex amigo, tengo otras armas que puedo usar. Para alguien llamado genio, tu memoria te pierde a veces. ¿Quiubi? Preguntó Sasuke. ¿No perdiste ni siquiera con su poder? HMM, Naruto se encogió de hombros. Es una cuestión del pasado. Pero debo decir que se siente bastante refrescante pelear contigo Sasuke. Quiero lastimarte. Rompete. Quizás sea innegable, incluso si quisiera, que alguna vez fuimos rivales. Dijo sonriendo. Después de un poco de silencio, Sasuke grunó. Sin negarlo. Has cambiado. No lo has hecho. Aún eres un tema arrogante, sonrió. Un poco como en los viejos tiempos. Pero no serías Sasuke si no actuaras como el bastardo que una vez conocí. Aún así debo agradecerte. Si Aku hubiera estado detrás de nuestras vidas, habrías muerto por mí. En ese momento, te vi como un amigo. Tal vez un hermano, Sasuke frunció el ceño. Pero luego lo fulminó con la mirada. Eligió no abordar los comentarios de Naruto. Es hora de poner fin a esto. Pero estoy empezando a disfrutar esto, ¿no lo ves? Ya había empezado por ese lado. Orochimaru frunció el ceño para sus adentros. Realmente quería ver cómo Sasuke sería justo contra este nuevo Naruto. Sin duda, había mejorado. ¿Pero cómo se comportaría contra su Sasuke? Orochimaru quería ver eso. Quería presenciarlo. ¿Pero cómo podría hacerlo? Estaban estos dos frente a él. Uno de ellos, un antiguo sujeto de pruebas que tuvo éxito sin su conocimiento. El otro, el alumno del hombre que le robó el manto del Okage. Si las cosas hubieran sido diferentes, podría haberse convertido en Okage. Terminemos con esto, dijo Orochimaru. Quiero ver a Sasuke. Kakashi levantó su diadema. No había tiempo para reprimir nada. Este era Orochimaru al que se enfrentaban. Si prolongaban las cosas, él las duraría más. Tenían que intentar acabar con esto lo más rápido que pudieran. Me temo que tengo que estar de acuerdo contigo en eso, dijo Kakashi en tono serio. A diferencia de Sasuke, nuestras órdenes eran matarte. Cucucu, se rió Orochimaru. Ven y pruébalo. También puedo recuperar mi experimento mientras lo hago, si se o la serpiente. Con Yamato detrás de él, Kakashi corrió hacia el Sani. No se le permitió acercarse mientras Orochimaru extendía su mano derecha, liberando cientos de enormes serpientes. Todos se acercaron si se ando, con la boca entreabierta. Katon. Gran bola de fuego sin jutsu. Kakashi lanzó una bola de llamas exponencialmente grande. Las intensas llamas ardieron hacia los rectiles. En cuestión de segundos, los quemaban tan rápido como el fuego quema el papel. Orochimaru miró a su derecha y dio un paso atrás. Un kunai pasó zumbando por su cara. ¿MMM? Sintiendo algo, Orochimaru saltó en el aire. En el momento en que lo hizo, estallaron ramas de madera. Le faltan los pies por centímetros. Siseó, aunque con un poco de emoción cuando Kakashi de repente apareció sobre él. Raikiri. Estalló un relámpago. Orochimaru alineó su cuerpo con cuidado y luego soltó múltiples serpientes una vez más. El jutsu de Kakashi atravesó las serpientes y se dirigió hacia él. Al ver venir el ataque, Orochimaru abrió la boca y soltó la espada de Kusanagi. Su espada se dirigió hacia la garganta del Kopi Ninja, obligándolo a usar Shunshin para alejarse. Senpai. Escuchó a Yamato gritar. Ramas de madera serpenteaban alrededor de su cintura, con Yamato justo debajo de él. Orochimaru fue arrancado del aire y arrojado al suelo. Se golpeó de cabeza y quedó enterrado bajo los escombros. Raikiri. Orochimaru maldijo a los dos cuando Kakashi apareció sobre él, hundiéndose en velocidad en el momento en que tocó el suelo. Siseó por dentro cuando el jutsu del honin atravesó su espalda, haciendo un enorme agujero en su estómago. Los honin y Yamato se alejaron. Al mirar el enorme agujero, Orochimaru frunció ligeramente el ceño. Miró hacia Sasuke. Su ceño se hizo más profundo. Sus ojos no lo engañaban. Pero Naruto estaba usándose en jutsu. Había notado los ojos cuando entró al escondite. Era preocupante si el rubio perfeccionaba algo que ni siquiera Jiraiya pudo lograr. Sin embargo, ¿quién hubiera pensado que Sasuke realmente tendría dificultades? Contra Naruto precisamente. Yamato observó como Orochimaru se mudaba de piel y salía de nuevo. Esto iba a ser difícil. ¿Cuántas veces tuvieron que golpear a la serpiente antes de que se rindiera? Este fue solo el primero. Y una persona normal se habría quedado abajo, si no avanzando poco a poco hacia la muerte. Bueno, al menos Naruto estaba bien. Quizás hubiera ayudado si Sakura hubiera venido aquí. Si uno de sus golpes hubiera golpeado a Orochimaru con toda su fuerza mientras estaba así en el suelo, ciertamente no se habría levantado como si todo fuera normal. Hazlo, instruyó Kakashi. Sabía lo que tenía que hacer. Yamato hizo sellos con las manos y luego golpeó ambas manos contra el suelo. Mientras lo hacía, Kakashi comenzó a cargar hacia su oponente. Alrededor de Orochimaru, una cúpula de madera, en tan solo unos segundos, encierra al Sanin en su interior. Yamato dejó un enorme agujero en la tubería para Kakashi. Katon. Aliento del dragón de fuego. El Honin lanzó la intensa corriente de llamas a través del agujero que dejó Yamato. En el momento en que las llamas entraron, Yamato la cerró, creando una cámara de calentamiento. La madera no duró mucho antes de estallar en llamas también. Una poderosa ráfaga de viento golpeó la madera en llamas, haciendo volar los escombros por todas partes. Sasuke no lo sabía, pero podía crear un clon para recolectar energía natural para él y hacer que la disipara una vez hecho. Podía usar el poder del sambio del Kyuubi, pero aún así optó por no hacerlo. Era mejor doblegar a Sasuke incluso sin esos poderes. Siempre podría usar a Sakura si quería terminar las cosas rápidamente. Si él le daba una oportunidad, ella siempre podría dar el golpe final y no dejaría que se sintiera inútil en esta batalla. Además, sería mejor si saliera sin permitirle a Sasuke usar su forma final. Un zumbido de corrientes eléctricas hizo sonar la alarma. Sasuke estaba girando frente a él, apuñalando su espada hacia su pecho. Naruto reaccionó rápidamente, girando en el sentido de las agujas del reloj para evitar ser apuñalado. Mientras giraba, formó un Rasengan en la palma de su mano derecha. Una vez que se detuvo, se abalanzó sobre Sasuke. El Uchiha saltó lejos para evitar el jutsu. Auge. El Rasengan cayó al suelo, creando un gran cráter. Naruto saltó lejos del cráter. Aterrizando a cierta distancia. Luego apareció detrás de Sakura. Sintió su cuerpo tensarse cuando colocó ambas manos sobre sus hombros. Voy a darte una oportunidad. No te contengas. Pero golpea a Sasuke con todo lo que tengas. ¿Puedes hacer eso, verdad, Sakura? Ella asintió. Después de eso, tómalo y corre. ¿Estás seguro? Sí, Kakashi-sensei y Yamato estarán detrás, yo también. Orochimaru probablemente no nos permitirá irnos así. Necesitamos escapar, miró hacia la dirección de su sensei. No están ganando. Bien. Bien, sonrió Naruto. Y luego se alejó de detrás de ella antes de dar pasos lentamente hacia Sasuke. Kyuubi, tu poder pensé que no me necesitabas. Acabo de pensar en algo, quiero ver algo, respondió Naruto en voz baja. Podría usar mi chakra, pero el proceso requeriría tiempo. No tenemos eso, además, esto no es para Sasuke sino para Orochimaru. Naruto extendió su mano derecha. Quiero que veas algo, Sasuke. Pero te sugiero que te transformes en la etapa 2, dijo mientras las marcas en su brazo comenzaban a brillar. El chakra negativo y positivo comenzó a derramarse. Fue el mismo proceso de creación de una Bijudama. Naruto, sin embargo, no tuvo que preocuparse por la composición para encontrar el equilibrio adecuado. El método fue escrito directamente en el sello. Solo tenía que mantener el equilibrio y verter el chakra. ¿Crees que te voy a dejar? Preguntó Sasuke, dando pasos hacia Naruto una vez más. Luego se lanzó hacia adelante, blandiendo su espada desde la derecha en un movimiento hacia arriba con la intención de cortar la mano de Naruto. Un clon apareció justo debajo del Uchiha. Golpeó a Sasuke con un golpe mejorado por el viento en su pecho. El Uchiha tosió sangre al ser golpeado, pero ignoró el dolor y movió su espada para apuñalar al clon. Desapareció en una nube de humo. Se tambaleó y cayó de rodillas. Eso fue peligroso. No fue un golpe normal. Había sentido que el aire abandonaba sus pulmones por un segundo. Se levantó del suelo y se encontró mirando a dos clones. Él frunció el ceño. No necesitaba perder el tiempo con copias cuando Naruto estaba ocupado planeando un poderoso ataque. Les permitió acercarse antes de clavar su espada en el suelo. El suelo a su alrededor se convirtió en un campo eléctrico después de que realizó la descarga. Los clones quedaron atrapados en la explosión y desaparecieron en una nube de humo. Antes de que pudiera siquiera hacer un movimiento, una bomba de humo explotó entre sus piernas. Sasuke saltó en el aire para salir del humo. Sus ojos se abrieron en el momento en que estuvo en el aire. Sakura, Chanaro. Kamui. Orochimaru entró en pánico cuando el jutsu golpeó. Alrededor de su cintura, su cuerpo estaba siendo destrozado. Se sintió desgarrado mientras lentamente lo alejaban de esta realidad. Comenzó a temer que si no hacía algo rápido, todo su cuerpo desaparecería y no habría escapatoria de eso. Rápidamente abrió la boca y otra forma comenzó a extenderse. Cayó al suelo y se quedó allí, como una serpiente. Mirando a Kakashi. Eso fue peligroso. Un jutsu del margekyo sharingan. Pero aparentemente se necesitó mucho más chakra. Si el jadeo del honin era una indicación. Por otra parte, él tampoco estaba mejorando exactamente. Su sensei pagaría por esto. Si tan solo tuviera sus manos. Aún no es suficiente, le dijo un magullado Yamato a Kakashi. No importa con qué golpees a la serpiente, ella simplemente se despojó de su piel y se levantó como si nada hubiera pasado. Quizás tengamos que pensar en retirarnos si Naruto y Sakura no ganan, dijo Kakashi entre dientes. Usar el magullo le costó chakra. Y mucha resistencia. Una fuerte presencia golpeó el costado. Ambos miraron a Naruto con la mano extendida, sobre ambas rodillas. Estaba manejando una enorme cantidad de chakra. Ambos miraron hacia un lado para ver a Sakura huyendo con Sasuke en su hombro. Esa era la indicación que necesitaban. Sin perder tiempo, ambos siguieron a Sakura. Orochimaru rápidamente se levantó al ver lo que estaba pasando. Pero Naruto se interpuso en el camino. Bueno no exactamente. No estaba bloqueando el camino. De hecho, estaba al otro lado. Kukuku, Shiseo. Derrotaste a mi Sasuke-kun. No permitiré que te vayas. Dijo furiosamente. Dijo furiosamente. No después de todo lo que había hecho por los Uchiha. El entrenamiento. La tutoría. HMM, gruñó Naruto. La pequeña Bijudama ya estaba formada. Lo agarró y cerró el puño. Una pequeña onda de choque sacudió el suelo. Las marcas alrededor de su brazo brillaron peligrosamente antes de que abriera la palma una vez más. Había un ciclo negro allí. Quédate atrás, Orochimaru. Liberó una pálida corriente de energía de la palma de su brazo derecho. Orochimaru solo parpadeó cuando se lanzó la explosión y cayó sobre él. Rápido. Mortal. Lo golpeó en su costado izquierdo, borrándolo todo por completo. Pero Orochimaru no estaba preocupado. Porque, si Naruto quisiera golpearlo, la explosión lo habría golpeado de frente. A menos que él no fuera el objetivo. Miró hacia atrás. Kabuto. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.